...importante, Rayadas terminó en primer lugar, pero lo de Chivas ha sido sólido, sobre todo en la liguilla, ¿no? Ganan el título de manera justa sobre Pachuca, lo de Monsiváis, insisto, a ver cómo anda físicamente, ¿no? Porque no ha estado bien durante la fiesta grande de las damas. Y si hay algo que destacar, es que esto es nada más de fase regular, además marcó cuatro tantos lichas Cervantes en la liguilla, lo cual la convierte en una de las más peligrosas, y ojo con los minutos jugados, o sea, en relación a lo que el resto de las jugadoras tuvieron, los números de lichas Cervantes son sobresalientes. Yo creo que es parte de lo que ha logrado Chivas Femenil, Rodo, a final de cuentas, porque habíamos hecho un énfasis en que la defensiva ha estado muy bien. De hecho, en el mejor momento de Rayadas en el partido pasado, la defensiva se comportó a la altura, sí les llegaron, pero a final de cuentas lograron solventar. Para este partido mencionaba el Pato Alfaro, que bueno, la idea es mantenerse de la misma manera y esperar tener un poco de mejor flujo a la ofensiva, porque en la segunda parte estuvieron básicamente chatas. A ver, vamos a ver esta gráfica y quiero que me digan qué opinan y cuáles serán las claves, ¿no? Porque miren los números. ¿Algo más parejo que esto puede haber? La verdad que no, príncipe. ¿Cuál va a ser la clave, Rodo? Pues yo creo que la contundencia y los menores errores posibles. Cuando un título está en juego y se enfrentan dos equipos buenos de fútbol, son los pequeños detalles los que te separan del lado de los ganadores y de los perdedores. Entonces, aquí es un error, una genialidad. Va a ser un duelo muy, muy cerrado. Johnny, ¿a quién ves victorioso? Híjole, qué difícil. Yo creo que Rayadas, por estar en su cancha, condiciones complicadas, con los 95 grados Fahrenheit, ha sido un equipo que no perdió en su estadio. Pero yo le doy ligera ventaja al equipo de Eva Espejón, al equipo de Monterrey. Claro. Pulpiño, cuando vemos la gráfica de las campeonas, Rayadas tiene dos, Chivas tiene dos, Tigres tiene cuatro y América uno en la historia de la Liga Femenil. Pulpiño, ¿tú por quién crees que se inclinará la victoria en este partido? Creo que ligeramente tenemos que mencionar favoritas Rayadas, ¿no? Por todo lo que logró durante la temporada y principalmente porque cierren su cancha. Pero, ojo, yo lo veo solamente ligeramente, ligeramente por encima de Chivas, que también anda muy bien. Anda muy bien, sin duda alguna. Vamos a otra pequeña pausa, señor Laguna. Aguante, porque ahorita nos quedamos usted y yo, porque el Pulpo y el señor Landero se van a ir a recibir los tacos. Ahí le encargamos, ahí le encargamos. Bueno, vamos a una pausa, usted y sus alineaciones, señor Landero. ¡Checo Pérez hace historia! Señor Laguna, lloró ayer. Que los neumáticos le duran más que a mí en el coche, señor Laguna, dicen, y yo los cambio creo que cada dos meses. Vamos a una pausa y regresamos con la historia que hace Checo Pérez acá en el entretien. ¿Recuerdas cuando eras niño y sentías ganas de correr? ¿Y lo hacías? La ciencia habla de endorfinas o cosas así. Para nosotros es la alegría del movimiento. Una vez que empieza, no se detiene. Está en todos lados. El movimiento nos trajo hasta aquí. Porque móvrase es mucho mejor que quedarse quieto. En Pizza Hut, la Sabor Maker sigue costando 10 dólares. A ese precio puedes pedir más de una pizza favorita, con peperonis, jalapeños o piña. Aquí nadie juzga. Pide una Sabor Maker grande con hasta tres ingredientes por 10 dólares a domicilio para llevar. Hola, soy Jeff de Nuts.com. Cuando mi abuelo comenzó este negocio en 1929, él basó en cuatro importantes valores. Freshness, calidad, variedad y servicio. Estoy orgulloso de llevar su legado, pero de un espacio más grande. Aún estamos fresco, ropa, se sienta y despejando los ceos de Nuts aquí en Nueva York y les entregamos con los frutos más frescos, snacks y dulces a familias que aman nuestros productos todo el mundo. Incluso mi. Nosotros también creemos que amas Nuts.com. Así que veamos y disfrutas gratis en tu primer orden. Sigue la renovación de Subway y ahora renovaron sus clásicos. Como la nueva salsa Sweet Onion Toriyaki sobre rebanadas de tierna carne de res. Es un clásico hecho mejor. Está para el salón de la fama. ¿Como yo? Tú también, Derek Jeter. Pero estamos hablando de sándwiches. Subway sigue renovando y renova... ¿Cómo se pasa de esto a esto sin ningún trabajo? Fácil. Te presentamos Tavala. Entregamos ingredientes reales y frescos. Tú los preparas en unos segundos. Luego el horno inteligente Tavala cocina al vapor, hornea y asa todo a la perfección. Sin compras, sin platos, sin hacer cosas difíciles. Así que cuando escuches esto, sabrás que la cena ya se ha cocinado. Tavala. Pruébalo durante 100 días sin ningún riesgo en Tavala.com Atención beneficiarios de Medicare. ¿Está recibiendo todos los beneficios que necesita? Si tiene Medicare, ahora puede obtener nuevos beneficios. Los beneficios pueden incluir anteojos, visitas de salud, membresía de gimnasio, entrega de comidas y audífonos con un bajo copago. Incluso puede encontrar planes con cero primas mensuales, cero copago en muchos servicios y cero deducibles para saber a qué beneficios califica y para saber si obtiene los beneficios que merece, deje que BestMedCare haga el trabajo por usted. Historia pura, señor Laguna, Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco. Sí, la verdad que sí, la estrategia le funciona al mexicano, al Red Bulls. Ferrari comete errores infantiles, pero no nos importa, ¿no? Aguanta muy bien, él es el que planea cambiar de llantas porque empezamos bajo la lluvia en Montecarlo y es el primer latinoamericano a más de 10 años en ganar, ¿eh? Qué lindo escuchar el himno nacional y obviamente a mí se me enchina el cuerpo y todavía se me vuelve enchinar ahorita al ver estas imágenes y es el Checo llorando y qué victoria, qué victoria para el mexicano, Mariano, la verdad. Y está a 15 puntos de Verstappen en la carrera de conductores, ¿eh? Déjenlo competir, por favor, déjenlo competir. Tercer primer lugar para Checo Pérez, está en tercer lugar en la clasificación en este 2022, ya lo comentas bien. Déjenlo competir, estoy de acuerdo contigo, John, 19 años después de que el colombiano Montoya ganara en Mónaco, tuvieron que pasar para que otro latinoamericano así lo hiciera. Felicidades a Checo Pérez, obviamente es un orgullo nacional para nosotros los mexicanos y ojalá siga ganando y cosechando triunfos. Señor Laguna, bueno, invitar a toda la gente, ¿no? a que se quede con nosotros porque viene el campeón aquí en Fox Deports al terminar. Adelante, señor Laguna, adelante. Hay que apoyar a las damas, ¿eh? Hay que apoyar a las damas y es un lindo partido entre las dos últimas campeonas de las ligas, de la liga femenil. Arranca en dos minutos, en dos minutos ya está el rodo que dijo que fueran a ser alineaciones y el pulpo. Bueno, los dejamos con el Rayadas contra Chivas. Gracias, hasta la próxima. Peperón, ni lo creo. Papaján simplemente tomó todo ese peperoni y lo rellenó a mano dentro de su borde rociado con ajo. Ahora, esa es una epic peperonista crust pizza como ninguna boca jamás ha probado. Como profesional, Flor & Decor es mi lugar para todo. Loza, madera, piedra, materiales de instalación, herramientas, lo tienen todo y yo tengo su respaldo. En Flor & Decor con beneficios y servicios profesionales lo tenemos cubierto. Descubra Flor & Decor hoy mismo. Muestre al mundo lo que significa ser un fan en fanatics.com, la colección más grande del mundo de productos para fanáticos con licencia oficial de todas las ligas y equipos más queridos. Compre ahora y obtenga la oferta especial de hoy. Fanatics.com, officially licensed everything. ¿Sabes que Cricket tiene el poder 5G a nivel nacional? ¿El poder 5G? Dile otra vez. El poder de 5G. He, 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 he. 5G. 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 5, 5, 5, 5, 5G. Sonríe. Estás en Cricket. Si pudieras comer solo una cosa el resto de tu vida, ¿qué sería? Simple. Buffet. Estoy seguro de eso no es una cosa. Barbecue Buffet. Un buffet es el total oposito de uno. Ok, un barbecue Ribs Buffet con frots y un barbecue chicken en el lado. Y estoy en el rato. Es mi último danza. Ya no puedo pagar las clases de baile. No las dejes. State Farm tiene tarifas que se ajustan a tu presupuesto familiar. Qué bien. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. En Quips nos especializamos en prevenir la caída del cabello y solo eso. Nuestros tratamientos clínicamente probados pueden evitar la caída del cabello y promover su crecimiento. La pérdida del cabello termina aquí. Visita kips.com Yamela es una niña bien alegre. Es una niña con un gran corazón y siempre con muchas ganas de vivir. Yo solo deseo verla crecer. Yo, yo, dude, do you need some help? Don't worry about me. Yo, there's no shame. No shame. You don't know my family, man. It's okay to ask for help. Find a licensed therapist at BetterHelp.com. Enjoy the magic of freshness from Nuts.com. Fresh nuts, dried fruits, sweets and treats, freshly roasted, freshly dipped, freshly seasoned, and delivered fast with free shipping. Nuts.com. Fresh snacks from our kitchen to yours. Hola, mi nombre es Clara Candelas Hernández y estoy muy emocionada de estar cocinando con HelloFresh. Yo sé que les va a gustar mucho a los niños. Visita HelloFresh.com. Usar código Comida16 para recibir hasta 16 comidas gratis. Pepperoni y lo creo. Papa John simplemente tomó todo ese pepperoni y lo rellenó a mano dentro de su borde rociado con ajo. Ahora, esa es una epic pepperoni stuff crust pizza como ninguna boca jamás ha probado. Los mejores goles, las mejores jugadas y los mejores debates. Suscríbete a YouTube.com diagonal Fox Deportes. No se lo pueden perder Gamers Elite en Fox Deportes. En esta ocasión nosotros somos los jugadores compitiendo contra invitados de lujo. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Y por supuesto el único John Laguna estará narrando los partidos. Es todo risas hasta que se encienden los controles. Gamers Elite en Fox Deportes. Miércoles en Fox Deportes es hora de que Otani y los Angels traten de detener al imparable Aaron Judge y los Yankees. Angels contra Yankees en vivo por Fox Deportes. Estás viendo Fox Deportes. Conéctate. Conéctate. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la Sultana del Norte. El escenario, la pista de baile. Este es el gigante de acero aquí en Guadalupe, Nuevo León para el duelo de vuelta. Amigos de Facebook, amigos de YouTube, no sean malos, vayan dejando su like y compartan. Dejen su like, la gente que va llegando aquí a YouTube y la gente que está en Facebook, vaya compartiendo. Ya estamos a punto de comenzar el partido, vamos a pasarlo con imagen full HD. Ya saben, ya saben, vayan ahorita a YouTube, estamos como Radio Gold TV Oficial, dejen su like, la gente de Facebook, compartan en sus grupos, compartan en su grupo, ya estamos a punto de comenzar esta gran transmisión, pero es muy importante que me hagan el favor de compartir, compartan, ya estamos a punto de comenzar esta transmisión. Gente de Facebook, dejen su like y gente de YouTube, suscríbanse al canal. En el primer cotejo, y por lo visto en este segundo no se puede quedar atrás, siento que Rayas es un escalón por encima de Chivas en relación al favoritismo, pero ojo, que las del Faro llegaron muy bien a estas finales. ¿Y por qué le darías esa ligerita ventaja? La localidad, el conocer tu cancha, con tu afición, de repente te da cierto extra en relación a la energía, ¿no? Bueno, aquí están justamente los antecedentes, los repasamos en el entretiempo, los números, ¿qué te dicen, Martín? Pues que son dos equipos muy parejos, lo cual lo veníamos manejando, tan parejos que yo lo manejaría así, el primer tiempo básicamente de Chivas en la ida es casi todo de ellos y después las rayadas ajustan y terminan sometiéndolas a tal grado que termina siendo un empate, un empate yo digo que muy justo por lo que hicieron ambas equipos en lo que fueron los primeros 90 minutos. Destacado lo del Pato Alfaro, ¿qué te parece el trabajo de Eves Pejo? Ya logró el campeonato, el torneo anterior y fue la primera entrenadora en hacerlo en esta liga, Martín. Y lo de Eves Pejo es redundar en el buen sentido de la palabra, creo que nos viene manifestando temporada tras temporada cómo se tiene que dirigir, cómo se tienen que manejar los egos, porque no es fácil, este es un equipo que ha estado en la palestra casi casi desde que nació, entonces buenas temporadas, campeonatos y que el equipo se siga manifestando de la misma manera, creo que es importante el manejo grupal. Obviamente por parte de Chivas, Rodo, el tema del Pato Alfaro hay que destacarlo por el hecho que pues él tomó las riendas del equipo a raíz de que el Chore Mejías hizo un lado y lo hizo también de muy buena forma. Y lo hizo por motivos personales, momento de ir a donde huele a césped y huele a fútbol, Dani López Guajardo en el terreno de juego, cuéntanos cómo están las cosas, Di. Es un gusto saludarte, Rodo, Martín, por supuesto, estamos aquí en el Gigante de Acero, en este lugar privilegiado, ya está todo listo, afición, pues por supuesto en mayoría de rayadas, pero hay mucha afición que se dio cita este día para ver a las Chivas, a las Chivas femenil, que dicho sea de paso se han enfrentado 16 veces entre liga y liguilla y el balance va en seis triunfos para el club regio, cinco para el conjunto tapatío y cinco empates. La cosa, compañeros, está muy, muy pareja, pero esto es el todo por el todo, bien lo decía Mariana Gutiérrez, es la primera edición de esta copa de esta edición del campeón de campeones y se van a jugar el todo por el todo, la copa está lista, ¿quién la levantará? Pues bueno, lo veremos en 90 minutos. es la gran final de vuelta del campeón de campeones. Amigos, no sean malitos, la gente que pueda vaya compartiendo, compartan por ahí el directo, no sean malitos, compartan el directo, dejen su like, estamos a punto de comenzar esta gran transmisión del fútbol femenil, pero es muy importante, con ustedes lo voy a lograr, que más gente venga a verlo y es por medio de que me dejen su like, dejen su like en la página y aparte de eso, no sean malos, la gente comparta, compartan, dejen su like, compartan sus grupos. Bueno, ahí están estas imágenes y la gran ceremonia y te pones a pensar pulpo de ese primer torneo donde Chivas se impuso al equipo de Pachuca todo lo que ha crecido el balompié femenil en nuestro país. Sí, lo cual la verdad me da mucho gusto, Rodo, porque, digo, conocemos que hay fútbol femenil de unos años acá, porque empresas como Fox Deportes y otras muchas se han dado a la tarea de irla promoviendo cada vez más. Aquí hemos metido un cariño y hasta cierto punto de eso se trata, de encariñarse con una liga que es nueva y que lo vemos crecer a pasos agigantados y que le falta todavía mayor apoyo. Ojo, estamos hablando de estadios muy grandes. Amigos, amigos, la gente que quiera ver el partido, no sean malitos, déjenme su like, es muy importante que me ayuden dejando su like, que son muy poquitos likes lo que recibo, ojalá me pueden dejar su like y compartan, dejen su like, compartan y suscríbanse al canal para seguir llevándoles más transmisiones. No sean malitos, dejen su like y compartan, por favor, dejen su like y compartan. Miquel Aguirre, el gran paso que puede ser es justamente cuando se vuelva autosustentable, que no dependa del equipo varonil. Eva Espejo está contenta, Evita. vámonos con los 22, las 22 jugadoras que estarán alineando en la búsqueda de este trofeo, mi querido Martín, arrancando con el equipo de casa. Mira el trofeo, ya no lo traen, Roto. Las rayadas con un 4-3-3 con Godínez, Flores, Bernal, Cadena y Calderón, en el medio campo García, Franco y Evangelista, Burken Road, Monsivás y Solís. Monsivás de inicio, Burken Road pasa a jugar por izquierda, seguramente estará intercambiando con Solís durante el trayecto del cotejo. Monsivás sí, como 9 de referencia. Aquí vemos al equipo del Pato Alfaro. Espino, que es seleccionada nacional, sub-18, Rodríguez Torres, Guzmán y Godínez, línea de cuatro futbolistas, Jaramillo, Bejarano, Montero y Montoya, Valenzuela y Alicia Cervantes en la parte frontal. Ahora, demos la bienvenida a nuestro lábaro patrio, la bandera de México. Pongámonos de pie para entonar juntos y con respeto el himno nacional mexicano. y con respeto Gracias por ver el video Por eso yo sé que es una falta de respeto el himno Pero no puedo poner el sonido Gracias por ver el video Sub-18 El futuro de la portería mexicana Evidentemente a nivel femenil Y habrá que estar muy al pendiente de ella Gran estatura, grandes reflejos Prestancia principalmente en el juego aéreo Sin lugar a dudas El arbitraje estará a cargo De Karen Hernández Andrade La banderada Yudilla Carolina Briones Cova Rubias Gracias a la gente de YouTube Y Facebook Me están acompañando el día de hoy Acuérdense no sean malitos Dejen su like por favor Es muy importante que me ayuden con su like Recuerden que es lo que Hace que siempre las transmisiones sean top Y sin ustedes no puedo hacerlo Hay de favor les encargo Que me dejen su like Y se suscriban al canal de YouTube Y en Facebook Dejen su like y compartan Ya estamos a punto de comenzar la transmisión Pero es muy importante que me hagan caso Y me ayuden Yo sé que ustedes me van a ayudar Dejen su like Aquí en YouTube Suscríbanse al canal Y en Facebook Compartan en sus grupos de Facebook Compartan en sus grupos de Facebook Gracias Los dejo ver el partido Que Dios me los bendiga A portería contraria Y principalmente con muy buenos servicios Como el que vimos que le puso a Burkenro En el gol del empate allá En lo que vino siendo la perla tapatía En el estadio Akron Pues una primera instancia Para el torneo femenil Ya también nos anticipaba Miquel Arriola La inclusión del VAR A partir del próximo torneo En la fase final Y decía justamente Mariana Gutiérrez ¿Qué pasa, Pato? Mire, Patito De mis muchachos ¿Es tu chavo? Es la generación anterior a la mía, claro Cuando nosotros estábamos Digamos, éramos los grandes Los de experiencia Venía de esa camada fantástica Como la de Omar Bravo El Venado Medina El Pato Alfaro El Pato Araujo También hay que olvidarnos de él Todavía Chicharito venía un poco más atrás Y miren lo que se convirtió Parte de esa generación En el campeón del mundo sub-17 Exactamente En 2005 ¿Qué se dice en estos últimos momentos? La arenga La arenga La parte final Donde las 11 que van a estar ahí En pleno partido Terminan por comprometerse La arenga habitual es Iniciar el partido con todo Una frase que no falta Atención Los primeros 15 minutos Que esta la conozco Desde que comenzaba A jugar Allá por los 80 Y es la realidad Porque el fútbol a final de cuentas Casi siempre es lo mismo ¿No? Con algunas variantes de repente Pero Y la velocidad principalmente Que es lo que ha cambiado hoy en día Bueno Conteo regresivo Para el silbatazo inicial Aquí desde el gigante de acero Karen Hernández dice Bienvenidos sean todos Al templo de los sueños Es el campeón de campeones La final de vuelta Entre Chivas Y el equipo de Rayadas El cuadro de vespejo En su tradicional indumentaria De azul y blanco Atacando de derecha a izquierda Mientras que El rebaño Del pato al faro Haciendo lo propio De izquierda a derecha La compañía de Martín El pulpo Zúñiga Campeón con las Chivas Dani López Guajardo En el terreno de juego Soy Rodolfo Landeros Un privilegio servirles El equipo campeón Del fútbol mexicano Tocando su balón A darle Un poquito de solidez Y Y Y estos primeros minutos Que son importantes De la tenencia De la pelota ¿No Pulpo? Sí Sí Bueno Cuando juegas Obviamente como local Es eso que mencionas O la otra Que casi simplemente Simplemente es la constante Que es intentar Arrasar ¿No? En los primeros 15 minutos Para intentar marcar La diferencia Aquí Chivas entiende Que no le puede permitir A Rayadas Que se sienta cómoda Evidentemente está en su estadio Y comienza a presionar a alguien Mira hasta donde viene Burkendall A jugar la pelota Básicamente hasta medio terreno La pide Monsiváis Balón hacia el frente Antes aparece Celeste Espino Primero aviso Bastante tranquilo Para la camiseta Número 1 ¿Qué me dice Celeste Espino Pulpo? Gran arquera La verdad La vimos poco El torneo pasado Ella estaba En constantes concentraciones En lo que viene siendo La sub 18 Y esto es porque Me informé evidentemente Me dicen que es una gran arquera Gran prestancia Tiene una estatura muy buena Rodo La cual es evidentemente palpable Me gustó mucho Que sale muy bien En el juego aéreo Tiene mucha personalidad Y el contacto con la pelota En los despejes Es de primero Es la que hace contacto Con el esférico La pide por un costado El equipo de las Chivas Y cuidado Si le gana la espalda Ahí estando Peleando Jocelyn Montoya Tiene que romper con la bocha Alejandría Godínez En el terreno de juego Dani López Guajardo ¿Cómo está el ambiente Para esta final de vuelta Del campeón de campeones? Te saludo con mucho gusto Rodo Martín Por supuesto En este privilegio De estar aquí en la cancha El ambiente es Inmejorable aquí En el gigante de acero Muchísima gente apoyando Por supuesto El equipo de Rayadas Pero también muchas camisetas Del equipo de Chivas Apoyando por supuesto A Chivas Es un torneo muy importante Es más bien Un juego muy importante Es la primera edición De la Del campeón de campeones De la liga MX Femenil Muy importante Rodo Te dejo por aquí Adelante D Cierra si quieres Porque va a ser lateral Para Rayadas Amigos No sean malitos Ayúdenme con su like Por favor Dejen su like Y compartan No sean malos Dejen su like Es muy importante Que me ayuden con su like De verdad Que eso me va a ayudar Bastante Por favor Dejen su like Y compartan Segundo lugar Empatados Por supuesto Después de Tigres Con cuatro campeonatos En esta liga MX Femenil Si el norte Ha mandado Eso que menciona Tani De que hay Camisetas rayadas De Chivas Evidentemente Por todos lados Ya lo dice la canción En todos lados Hay un Chivermano Tenía que salir El Chivermano Número uno No pues así dice la canción A tratar de poner el orden Tenemos Hay en todos lados En Control Room También hay En Control ¿Quién es esa canción? Y es arquero Ah no me digas Bueno ha señalado Karen Hernández Posición adelantada Como de que no No ha comenzado Fluido el ritmo Y esto pasa Generalmente en las finales Hay nerviosismo Hay que adaptarse A las circunstancias Aunque Dice decir Calma Pulpo Aunque hay que destacar Algo Rodo Hay que destacar Que veíamos El semblante Yo veía El espejo Muy tranquila Hasta disfrutando El momento Pero es inequívoco De que hay cierta tensión Atención Ataca el rebaño sagrado No puede Jaramillo Bien conservado Ahora El ataque De las rayadas Buscando con Calderón Jugando de taquito Delicatece Ahí por parte De la goleadora En el partido De ida Buscar a profundidad Van a estar buscando mucho Alicha Cervantes La goleadora 14 tantos En la fase regular 4 en liguilla Con base a los minutos jugados Fueron números sobresalientes Claro Montoya Montoya ahora Enviarle un saludo Un abrazo A toda la gente Que se conecta Para ver Esta gran final Rodo Sabemos que nos Y agradecerles Su preferencia Porque nos estuvieron siguiendo Durante todo el año Futbolístico Con el fútbol femenil Toda la temporada Sin lugar a dudas Gracias por su preferencia Gracias por su compañía Balón que va buscando Licha Cervantes Prolonga para Montoya Rompe con la bocha La saga de las rayadas No puede conservar El esférico Y en estos cinco minutos A tratar de buscar Suspiro Ahí vemos en segundo plano Eva Espejo Que fue campeona En el Apertura 2021 Con este equipo De las rayadas Primero la parte De la circunstancia Rodo Y vemos que Chivas Sale con una propuesta valiente Porque de principio De partido Veíamos como Empujaban Ejercían presión alta Y bueno Hasta el momento No dejan que se acomode La escuadra de rayadas Que uno esperaría Que comenzaran A tambor batiente ¿No? Intentando de alguna manera Este Presionar cada vez más Solamente para redondear Lo de Eva Espejo Cuando comienza En el profesionalismo Dirigiendo a Pachuca Llega una final Precisamente Contra Chivas Fue por un marcador global De 3 a 2 Ellas terminan ganando La copa de la liga MX En ese 2017 Balón hacia el frente Buscando a Valenzuela Licha Cervantes Sin cobertura Disparo bloqueado Va por ella Jaramillo Con permiso Esta le gusta Jaramillo Así lo vimos También en el partido De ida Falta Y es balón Para Monterrey Importante ¿No? Siempre que estés Mano a mano Principalmente dentro del área Este Intentar marcar la diferencia Y eso lo hace De forma excelente O lo busca Evidentemente Como bien lo menciona Jaramillo Ahí con cierto cuidado Para no cometer la falta Y no favorecer Para entregarles la pelota De alguna u otra manera A Yamile Franco A tratar de conservarlo Con Bejarano Hay un silbatazo Y es balón Para Las Chivas ¿Cómo están Los entrenadores En el área técnica Di? Por supuesto Tanto Eva Espejo Como el entrenador Juan Pablo Alfaro Del equipo de Chivas Están al borde De su área técnica Dando instrucciones Se le ve un poquito Más tranquila A Eva Espejo Que a Juan Carlos Que a Juan Pablo Perdón En la zona técnica La verdad Y ahorita también Ya salió por supuesto El auxiliar de Eva A dar un poquito Más instrucciones Pero se ve más relajada Eva Que Que Cacho Por supuesto Pierde el balón Torres Pero la gana de nuevo El equipo del rebaño Y es peligrosísima Jaramillo Zurdazo No lleva potencia Es el primer aviso Del equipo del Pato Alfaro Seguimos 0-0 Después de 8 minutos Pulpo Sí, bueno Importante Terminar la jugada Rodo Porque esto Te da la posibilidad Primero de reacuparte Una vez que la pelota Salió Y evidentemente O que termine En las manos Del portero De la mejor forma Como un gol Pero la realidad La cosa es que Hay que terminar La jugada Pero incrementando De alguna u otra manera Esa confianza De nada sirve Estar intentando Bueno Casi logra Digamos Dejen su like Compartan Gran abrazo Mayor determinación Viene el envío Cabezazo defensivo Montoya Hacia el frente Va a toda velocidad El equipo del rebaño Buscando filtrar Jaramillo Para Licha Cervantes No logra llegar A destinatario Y nos vamos Empieza a abrir el partido Buen balón ahí Para Solís Llegando desde la banda izquierda Logra este servicio De la nada Le queda la buque No puede controlar el balón Qué oportunidad Inmejorable A la Cinedine Zidane Quería arrebatarle Pulpo Veía venirla La veía venir Pensé que se animaba A hacer una especie De tijera De último momento Se quiere acomodar Y con su muslo derecho Intenta controlar El esférico Y ahí se le va Ahora Pero cómo le sale Esta Solís Increíble Claro Venía un poco retrasada Por eso es que Quiere controlar Con el muslo Pero pudimos apreciar El primer desajuste Por parte de la defensiva Del Guadalajara Cómo no hace El recorrido El recorrido Lo hace ya hasta Que le cae la pelota A Burkenro Sí Se queda viendo La jugada En lugar de Inmediatamente Cuando la pelota Te rebasa Tú tienes que hacer El recorrido Para ir ocupando Los lugares Que están quedando vacíos Buena secuencia Burkenro Por el balón Busca a Monti Valls Quiere decir ¡Eh! ¡En el fondo! Salas Tospino Haciendo la gran atajada Martín Zúñiga Por algo es Una de las que mejor Proyección tiene La número uno Es correcto Gran arquera Aguanta pie firme Y después Tiene una gran reacción Hay quienes Ya se van venciendo Ojo con este tipo De servicios Así le hicieron daño En el Acron Con un servicio De Rebeca Bernal Y un remate Muy bueno Por parte de Burkenro Aquí es Burkenro Quien sirve Y después Monti Valls Que para mí Termina perdonando Porque en esa zona De cabeza y plena Tienes que colocarla De mejor manera Y ya si después La arquera la saca Muy bien Aunque No hay que quitarle mérito Espino estaba en la zona Y con gran reacción De acuerdo Buen balón para un costado Daniela Solís Retroceso del balón Con Calderón En el envío Corte defensivo Que no le sorprenda Ver a Bernal Sumándose al ataque La capitana Es central Pero vaya que se Se va con todo Evangelista Es despojada Del esférico Lo hace de buena forma Damaris Godínez El bote favorece Al equipo del rebaño Logra puntear El esférico Pero sin Toni Zon Esto será Saque de puerta Como se vive el ambiente En el gigante de acero D Bueno por supuesto Que la reacción Obviamente fue por parte De Juan Pablo Alfaro Que le da instrucciones A su defensa Del equipo de Chivas Diciéndoles que no les pueden Ganar la espalda De esa manera Les hace la señalización De que por favor Las voces de las mentes pensantes Una secuencia No puede encontrar A Diana Evangelista Branco de primera Para la China García Ahora abierto con Calderón La deja pasar Solís Buena jugada Y va y persigue A todo lo que da Angélica Torres Saca el servicio Corte defensivo Rompiendo tobillos Daniela Solís Lo que menciona Daniela Es importante Y la exigencia Del pato Alfaro Evidentemente se molesta Porque ya recibiste Un gola sin la ida Te venía mencionando Y cuando la pelota Viene desde que 30 a 40 metros Por más bueno que sea El centro Tienes que recorrer Te dejo Viene Birkenwald Tremenda la barrida Estoica Como fue persiguiendo Y aguantando A Cristina Birkenwald Y ahora la China García Es la que roba Se anima Va al frente Desde la media luna El toque para la Bucky La deja pasar Escondiendo la bocha Y ahora Don Yavile Franco García con el servicio Cabezazo Buscando Por lo menos apoyarse Eso es lo que me da la impresión Por parte de Monchibáis Si Si, si, si Me imagino Que pensó que Birkenwald Iba a la par de ella Y que iba a llegar Por el Digamos unos cuantos metros Más hacia su izquierda Este Pero bueno Nuevamente vuelvo a avisar Rayados Está claro que lo trabajaron Las rayadas Están tirando Y queriendo aprovechar La espalda de las centrales Aquí para evitar Esto Rodo La mejor medicina Es la preventiva Claro En ocasiones Le podemos exigir A las centrales Primero que pues Estén más al pendiente Que no les pueden ganar Con un trazo De 30, 40 metros Pero de repente Son trazos muy buenos ¿No? Y ahí te puede ayudar La arquera Jugando un poquito Más adelantada Pero lo primordial sería Que no le des tanto tiempo La que tiene la pelota En tres cuartas partes De cancha Tiene superada numérica En esa zona Más o menos fue un 4-4-2 La escuadra de Chivas Entonces No le puede dar tanto tiempo A quien mande el servicio Al que presionarlo Lo hizo Bernal En el primer partido En el duelo de ida Y ahora Birkenwald Con un gran servicio Orgullosamente rayada Se lee En ese Tifo Al final Y recuerde Que el próximo jueves Tenemos el duelo Ecuador contra Nigeria Y después Perú Nueva Zelanda Jueves y domingo Si no me equivoco Ecuador-Nigeria Ahí se los dejamos ya Medio ablandaditos Ah Nigeria Buena participación del tri ¿No? Se vio bien Con caras Nuevas Tratando de levantar la mano En este año mundialista Sí Por supuesto Franco Bernal De primera Buscando a Diana Evangelista Jueves a jugar a la China Cierra muy bien Diana Rodríguez El lenguaje corporal Es así Nos están llegando mucho Sí Están concediendo Hay que recordar Que al inicio del partido Estaba Chivas presionando alto Aquí el tema Que cuando presionas alto Es muy complicado Que lo hagas Durante todo el partido Rodó Servicio de García A Busca Solís Con un poco de anestesia El remate Por eso es importante Y a lo que me refería Cuando llegas Al área adversaria Y si quieres presionar alto Tienes que terminar las jugadas Porque esas pausas Están en la posibilidad De recuperarte De la deuda de oxígeno ¿A qué me refiero? A que si la jugada No termina Y te comienza A contragolpear rayadas Entonces entras En un va y ven Donde ya después No te permite Mantener ese ritmo En el partido Atención Buen balón Para las Chivas Al remate Pasó muy cerca Del arco Amigos Amigos Apóyenme No sean malitos Vayan dejando su like Y compartan No sean malitos A la gente que acaba De llegar a YouTube Ayúdenme con su like Por favor Y compartan Dejen su like Compartan en Facebook También Dejen su like Y compartan Gente bonita Suscríbanse al canal La que vamos a traer Todos los partidos A través de Radiogol TV Ve la zona en la que está Estaba entregada Básicamente Yo pensé Que lo que iba a intentar Es ir por encima de ella Y se va por la potencia Y Corrijo Fue el primer cabezazo De Cervantes A la postre Valenzuela Y es ahí Donde le queda Justamente A Jaravillo Ataca El equipo de las chivas Viene Valenzuela Le van a hacer la pasada Entregan por la banda De la izquierda El servicio rebotado Será Tiro de esquina Para el cuadro Del Pato Alfaro A esto me refería En lo que vas Acomodas La pelota Tiro de esquina Y en lo que te acomodas En la posición Para un posible remate Estás Recuperándote Y para intentar Mantener Lo mayormente posible Ese ritmo de cotejo En todo Por lo menos El primer tiempo Porque si se vio Que hubo un bajón Terminaron ya Básicamente amalgamadas En su propia cancha Ya platicaremos Del factor Calor y humedad Con Dani López Guajardo Enseguida Bernal cubriendo Alicha Cervantes Viene el cabezazo Balón a la deriva Quien la quita Del área de peligro Es Rayadas Logra mantenerla en juego Evangelista Tiene tiempo Nadie le cae Y por ello Descarga con Calderón Branco Cervantes Es la que presiona Hasta ahí van a aguantar Veinte minutos Cero a cero Uno a uno En el global Largo trazo Que no le van a alcanzar Las piernas A Diana Evangelista Una de las jugadoras De mejor desequilibra Una tremenda extrema Que también No ha sido Una regular En el once titular Pero cuando entra Es una Es una demón Si 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 Digo Son de las Digamos De las Básicas Para Eva Espejo Que normalmente Siempre que Estén en la cancha Entrena buenas La va a buscar Valenzuela La pisa Bicicleta Termina Conservando la Posa La pida En licha Cervantes Pero hay mucho Tráfico Tenía dos Jugadoras Ahí Viaja El esférico Pide En falta No Hay un empujón Dentro del área El remate Se va por encima Y la siluente Central Karen Hernández Dice Juegue Parecía una falta No Un empujón Por la espalda Pero bueno Independientemente De eso Queda la pelota Se apura E intenta rematar No deja caer Más la pelota Y como consecuencia Termina enviándola Hacia arriba De repente Cuando estás tan cerca Del arco Y con una gran posibilidad Se te puede venir Esto a la cabeza Ahí estaba Déjala caer Un poco más Digo Desde aquí Se ve fácil Pero daba La impresión Y con usted Pulpo Soñigo Digo Así veía Que remataba Cervantes Sola Posición adelantada Aquí nos cuentas Dani López Guajardo Hace calorcito Allá la sultana Y que si Hace calor 91 grados Fahrenheit Pero por la humedad Se siente como 96 grados Fahrenheit Importante mencionar Que el Pato Alfaro Le está dando instrucciones A su jugadora Número 26 Angélica Torres Le pide a su lateral Por la derecha Le pide que por favor Sea más Pensante Al momento de utilizar El balón Que salga con mucha más calma Es las instrucciones Que le da También prepara ya Y habla con Gregorio Sánchez Su auxiliar Para decir que Dentro de la media cancha Les están ganando Todos los balones El equipo de relladas Gracias Dani Monsi Vais Tor evangelista Vemos el servicio Es un tiro La tiene que sacar Espino De una manera dramática Con pasitos para atrás Habrá tiro de esquina Lo importante es que no se desespera Rodo Y logra de alguna manera Ir hacia atrás Algunos Muy detallistas Pudieran mencionar Que puede perfilar Si de esa manera Llega al mejor Pero era corta la pelota Hace lo correcto Hace lo correcto Y después con mucha fuerza Envía el esférico Hacia tiro de esquina Bien la arquera Muy muy bien Muy atento No hay que meterse En problemas Entra Franco A ponerla en juego Que a segundo Brazo derecho levantado Viaja la pelota Cabezazo defensivo Cervantes Presiona Gana Y ahora recupera El equipo de Rayadas Poco a poco Asentándose mejor En su casa El cuadro de Eva Espejo Trazo largo de Torres Cambiando de posesión Constantemente Pero bien Que le sale Ahora la jugada Al cuadro de Rayadas Yabilia Franco Buscando el autopase No puede bloquear Pero hoy veías A Rebeca Bernal Cerca Del sector izquierdo Como cuando Siempre que le cae la pelota Y es en ofensiva Siempre tiene algo en la cabeza Positivo Es una 4x4 Sí, totalmente Por que Root Que no puede Ahí amagaba Se quitó Diana García Buscando a Licha Cervantes Bien anticipada Por Alejandría Godínez Un poquito más abierto Ya el partido Pulpo Sí Sí, sí, sí Estamos acostumbrados A ver En Liga Femenil Que de repente Que se estiran Demasía los equipos Como consecuencia Hay muchos espacios Intermedios O entre líneas Como les menciona Y se vuelven partidos De ida y vuelta Yo creo que siempre Por eso estas escuadras Están en esta fase Porque son las que A lo mejor en ese sentido Se controlan De mejor manera Roddy Y como consecuencia Jugando en bloque Levántese Y vaya que le pega Un grito Valenzuela Carabillo Corrijo Hacia un costado Con Bejarano Tiene que tocar Hacia atrás Refierre hacia adelante Damaris Godínez Hacia Valenzuela Va a ser un último El rebote le sale Ataca a la chiva Sale a la cantina Tiene el batón De que los Cervantes Me parece Pulpo Me parece que se toma Una de más Era de primera Para la goleadora Señor Zulliga De acuerdo Roddy Es de primera Dicen que al mejor cazador Se le va la liebre En este caso La mejor cazadora Se le fue la liebre Pero bueno Se le escapó la tortuga Básicamente Pero era la liebre La tortuga Era una trucha Y ahí que estaba De primera intención Parte interna Quiso asegurar tanto Roddy Que quiso controlar Para después finiquitar Y le dio tiempo A la defensora Para que llegara Aquí viene Porque no se tira Para fingir un penalti Se da cuenta De la posibilidad de licha Y como consecuencia El C de la pelota Es de primera Parte interna No esperes más No se sintió cómoda En esta última toma Pero al final Tienes que dirigirla A la portería No Es la goleadora Es la goleadora O sea Es pecata minuta Para ellas Por eso uno No es que exija uno Por eso uno lo menciona Porque después de verla Hacer tantos y tantos Y tantos goles En situaciones más complicadas Dices Parte interna Claro Daniel López Guajardo Aprovechando La pausa Para rehidratarse Ahí los entrenadores A dirigirse Con las jugadoras Pues de alguna manera Tras esta falla Tremenda De Licha Cervantes Sí Inmediatamente Lo que hace Por supuesto Eva Espejo Es hablar con Con Burkenrod De que se tiene que tener Un poquito más de confianza Le pide que vaya al frente También por parte Del Pato Alfaro Les está dando instrucciones A sus defensas Está hablando Por supuesto Con Cervantes Está hablando con Bejarano Está hablando con ellas Les pide que por favor Tengan más calma En el medio En el medio campo Hace las señales Muy gráfico Realmente Si ustedes lo pudieran Enfocar O compañeros Si ustedes pudieran ver Es muy gráfico El Pato Alfaro Amigos Gracias por estar aquí No sean malitos A la gente que va llegando Dejen su like Suscríbanse al canal No sean malitos Ayúdenme a llegar A los mil likes Por favor A la gente que está aquí En YouTube A la gente que está en Facebook Compartan por favor Muchas gracias Disfruten del partido Dani Que viene por parte del Pato Te iba a mencionar Hace un momento Cuando pasa la pelota En medio campo Da la impresión De que No es tan fluida Como otras veces Las he visto A Chivas Femenino Como que Se toman mucho tiempo La que tiene que ser De un toque La hacen de dos Te dejo Proceda Y en ese sentido Se pierde un tiempo precioso Como para poder Explotar de mejor manera La jugada Si Porque condiciones Las tiene Y lo han demostrado A lo largo del campeonato Son las Los dos mejores equipos De clausura De clausura 20-22 Solís Recibe la Buki De Taquito Buscando jugar Le queda de nuevo Cristina La pisa Con permiso La sale Torear Surdazo Diagonal Matona Bien intercepta La saga Y aquí jugando De maravilla Termina quedándole A Jocelyn Montoya Calderón Queda Trompicada García Ahora tener que Mira esto me refiero Sí Una de más Buena presión Por parte de la China Llegaba Decidemos Y Baiza Acudir a los servicios Del ataque Y Angélica Torres Que ha estado Bastante activa Tratando de De anular Tanto a Solís Como a Burkenrod Que a veces se cambia De banda Buen valor hacia el frente La va a tener Gabi Valenzuela ¿Quién le cierra? Nadie Tiene cuatro Mucho tráfico Hacia atrás Puede jugar para Montoya Ya la vio Descarga para la camiseta Número 13 Y en el servicio Bloqueado por Alejandra Calderón Saque de manos Para las chivas Buen trabajo El de Valenzuela Moviéndose constantemente La veíamos trabajando Principalmente Por la izquierda En la mayoría De las jugadas Refensivas En esta ocasión Termina cruzando Básicamente De todo el terreno Y esto le sirve Mucho a Licha Porque jala la marca Jala la tensión Y después te ponen Una como la Que apareció Completamente solo Calderón Gana Montoya Tiene que retroceder Y regula El equipo del rebaño Ahora Rodríguez Por el costado Bien funciona La presión Por parte de Evangelista García Buscando a Montsiváis Recibe de Zurda Toca de derecha Evangelista Se bota Burke and Roll Observa el movimiento Aquí la tiene Labuki Montea el esférico Y gana El cuadro del rebaño Con mucho sacrificio El equipo De Chivas Por las transiciones Que tiene que hacer Cuando pierde la pelota Sí Buen hábito El hecho De que cuando se Montseva Montsiváis Espaldas del arco Tiene que descargar De que a la García A China De Zurda En el fondo Celeste Espino Ha sido nuevamente exigida Pero estaba bien colocada La cáncer vera Sí Con mucha seguridad No rodo principalmente Hay maneras De entrarle a esa pelota Hay quienes prefieren Bajar una rodilla Y después Embolsar Echar el cuerpo al frente Ya se baja las dos rodillas Para completamente Obstaculizar La trayectoria de la pelota Anteponiendo las manos Por aquello De que se te Pasara por las manos Queda normalmente No rebasa tu cuerpo Por así mencionar 18 años Por eso te decía El futuro Es brillante Sí es brillante Montsevaiz Logra meter la pierna Solís Ahora pone El esférico en órbita Esto no le sirve Absolutamente de nada Aquí la vamos a ver De nuevo Y no logra entrarle Como hubiese querido Le pega casi como especie En parte interna Ahí está ¿Qué nos cuentas Dani López Guajardo En el terreno de juego? Ya saltan A hacer ejercicios De calentamiento Tanto Ailina Viles Como María Andrea Sánchez Están ya aquí Justo enfrente De donde estoy Posicionada En este privilegio En este estadio En esta cancha Están ya haciendo Ejercicios Precompetitivos Para que en cuanto Eva Espejo Quiera hacer un ajuste Pues se dirija Con estas dos futbolistas Gracias Dani Ailina Viles Que ha sido fundamental En el esquema ofensivo Del cuadro de rayadas Cabezazo defensivo La tira para un costado En el relevo Mónica Flores Partiendo desde la otra banda ¿Y se le nota tranquilo Eva Espejo? Sí, sí, sí No, el semblante es tranquilo Creo que se le nota más Al pato lo veo más nervioso Más metido Sí, sí, sí Más metido O sea Es que no es para menos Buen envío Atento estaba Godínez Buena Buena intentora Por parte de Jaramillo Flores hacia el frente Pero esa tierra de nadie No le conviene El fútbol directo ¿Sí? No Claro Bueno Termina saliéndole Por la presión de Mosibay Sí, que creo yo Que a final de cuentas Termina siendo Esa su intención Ya te explico Muy bien Franco Y va a ganar El tiro de esquina Sí señor Será córner A pesar de tener 18 años Viva la muchacha ¿A qué me refiero? Hace el control orientado Hacia afuera Y después levanta Para ver a su compañera Cuando se percata Que la van a presionar No se mete en camisa De once varas La tira hacia afuera Y hace que se recomode Su equipo Digo aquí lo importante Es tomar una determinación Porque hay quienes De repente se quedan Con que se la doy O la reviento Y entre esa duda Llegan y te la roban Y pasa lo que a Donnarumma Y a otros cuantos Y a otros cuantos Y que son chavos Que juegan muy bien La pelota Pero la duda Es la más traición Pica García La China devuelve Viene Franco Jugada prefabricada Viene el envío Va pasado ¿Quién le pega? ¡Deciré con el cabezazo! ¡Hay bandera levantada! ¡Qué bien! ¡El trono Vamos a ver lo de Burkenro Las dos Número dos Ahí estaban batallando No hay nada No se ve nada Contra Burkenro Y después Bueno El cabezazo En Monsiváis Y la gran atajada De Celeste Espino Hay modificación Para las rayadas Adelante D Modificación Por supuesto Del equipo De rayadas Entra con el número Dieciocho Ailina Viles Y sale del terreno De juego La número dos Cristina Burkenro Te voy a encargar Mira Se lleva la mano Como a la parte posterior Del muslo derecho ¿No Pulpo? Parece que venía Con molestias Es correcto Es correcto Sí, sí No hay para Digo Es el último partido Hay después mucho tiempo Para recuperarse Pero no hay para qué arriesgarte Eso se puede convertir En un desgarre Estamos hablando Si es un desgarre Claro Digamos fuerte Profundo Son seis manos Va a venir Montoya Acelerando el arco Le cierra Calderón Jocelyn Tiene espacio Para darse la vuelta Le cae una segunda jugadora Pero logra encontrar descubierta Aquí el balón Tiro Centro Tiene que salir Godínez Ante el servicio de Jaramillo Y hasta el momento Se convierte en la jugadora Más peligrosa del rebaño Nuevamente Chivas Centro al corazón del área Cervantes prolonga Tiene que llegar La saga a cumplir García de cabeza Y la gana el equipo De las rayadas No puede puntear Con dirección Y con una serie De divididas Es franco La que termina Quedándose con la bocha Y ahora García Pasando el ecuador De la cancha Se anima La afición De la pandilla Vente freno De mano García Descuelga Sobre Solís Derecho Izquierda Dándole Un poquito De tintes De su habilidad Pero no termina Por llegar A los pies De decir Montsibay Buena secuencia De rayadas Si por supuesto Digo A final de cuentas En la parte Donde más preciso Tienes que ser Por aquello De que se cierran Los espacios Terminan flaqueando De alguna u otra manera Atención con Chivas Porque agrega Bastantes Piezas al ataque Y ahí está El cambio Precisamente Se dio Burkenroup Una posible Molestia En su pierna Derecha Como ya lo mencionabas E ingresó Aviles Te hablaba Ojo Porque de repente Se parte el equipo Mucho Veíamos a Bejarano Completamente Sola Si con su línea De cuatro Por detrás De ella Pero En el medio terreno De repente No te puede dar Esos lujos Porque la transición Si es rápida Y efectiva Por parte de rayadas Te puede causar Mucho daño Ahora Mire nada más La panorámica Espectacular Esta es la FD2 Sigue llegando gente Y la otra Está en la feria Allá al fondo Por supuesto Y ahí un poquito Más allá Hacia atrás Cadereita Nuevo León Exactamente Guerra de Dios Guerra de Dios Cadereita Nuevo León Ahora Pulpo Con la modificación Obligada ¿Qué pierde Con la salida De Brooker Road Y qué gala Con el ingreso De Ailina Avilés Porque también Estuvo Estuvo encendida Tuvo cinco goles De la fase regular Tuvo uno En la liguilla Bueno Hay que recordar Que en el partido Anterior jugado En el Acron Ailina Avilés Ingresó por evangelista Y a final de cuentas Con los movimientos Que logró hacer Eva Espejo Logró hacer Que potencializar A su equipo O sea ¿Qué te va a dar? Músculo Evidentemente Pero principalmente Criterio a la hora De pasar tres cuartas Partes de cancha Que es donde al parecer Arrayada le está faltando Para dar ese pase Que te pueda De alguna manera Marcar la diferencia Claro Montero Hacia el otro postado Donde se encuentra Godínez Tiene que recular De nuevo le queda La siete Tira Cañito Montero Le queda Con el cambio de juego Ahora Montoya De pecho Y hacia el frente La busca Cervantes Antes el corte De Mariana Cadena Montoya Amaga con el servicio Quedándose con la bocha Y ahora a buscar la individual Logra sacar el servicio Pero es demasiado Elevado Para que llegara Licha Cervantes Y la ponen En órbita Si no le creyeron Da la impresión No se veía Por donde fuera A sacar un centro Y de repente Lo saca Y toma más Fuera de balance A sus compañeras Que a las defensoras Buen valor Hacia la izquierda Para Gaby Valenzuela Que va a buscar de nuevo El uno contra uno La bicicleta Recorta por dentro Venía Jaramillo Prefiere un poquito Más atrás Para Montero Ahora Vejarano Abierta tiene A Montoya Prefiere el toque Con Angélica Torres Ahí es Tírela Tírela Zurdazo de Montoya Le va a quedar a Cervantes Saca el remate En el fondo Godínez Por algo tiene La cifra de máxima goleadora El olfato que tiene Licha es Es de poco Es de poco Porque inmediatamente Comencé a decir Tírala Tírala Porque quedan mano a mano En la anterior Habían quedado Cuatro contra dos Cuatro contra dos Y en esta Ya quedan mano a mano Entonces tú Lo que menos quieres Es calentar la pelota En ese sector Y que te la quiten Entonces Bien Medio te percatas Y va hacia el área Para sacar ventaja Del mano a mano Ahí le botó Entre dos Fueras Y al rebaño Le permite llegar Al territorio De rayadas García Extiende Para Solís Va a buscar Hacer la individual Le persigue Torres El toque en corto Buscando el autopase Bueno el cierre Nuevamente Torres El derechazo No se quiere comprometer Cervantes haciendo La individual Antes aparece una falta Una plancha Sobre la goleadora Del rebaño Se dan la mano Esto es lo que me encanta Y lo dice yo O sea No lloran No jueguele Hombres Aprendan Por favor Porque esto no No es nuevecito El contacto Va sobre la pelota A veces no puedes evitar Todos los contactos Pero también por lo mismo No puedes dejar de ir A la disputa De una pelota Hay que tener cuidado Sí Mira que bien Buen punterazo Para Montoya Va a mandar otro servicio Y le queda de milagro A Cervantes Se da la vuelta Sigue Licha Sigue Licha Sigue Licha Ve como hace el recorrido Como no se entrega Bernal Aprieta el paso Y en la última instancia Termina tirándose la barrida Para pues Intentar controlar Esa Esa jugada 41 minutos Ahora vamos con Dani López Guajardo Después de esta secuencia A ver si nos tiene Alguna novedad Algo que se diga En el terreno de juego Mientras tanto Calderón Entre dos Alta Ha acelerado Parecía Parecía que le iba a sacar Una tarjeta a Montoya Sí El pique más rápido El sprint más rápido Es para La referee De este equipo Sí, sí, sí Para la árbitra Qué cambio de ritmo ¿Eh? Oh, bueno Me recordó a Bonifacio Núñez ¿Te acuerdas del Boni? Oh, como no Don Boni Un espectacular Le enviamos un fuerte abrazo Bonifacio Núñez Núñez Vega Era bravo Don Boni Era bravo Y era un espectáculo Mientras no te pitara en contra Sí, claro Va a venir Mónica Flores Ahí los gritos De Celeste Espino Cerca de finalizar La primera parte Estamos en el ocaso De los primeros 45 minutos De momento Nos mantenemos En el global Uno a uno Peligroso Mucho espacio Entre la arquera Y las defensoras En el servicio De Flores Pasadito Y ahí está Con los puños De Espino La búsqueda García Bien para prolongar Ganaba Todavía por parte Gracias Dani López De alguna manera Y no quieres Y no quieres cometer Y no quieres cometer Un error Claro Ni ellas Me refiero a rayadas En el sentido De perder la posición De la pelota Porque Chivas Está a las caiditas Está amalgamada En su medio terreno Intentando cerrar Los espacios Si quieres Si quieres No es un bloque Muy estrecho Viene siendo Alrededor de ¿Qué te gusta? 50 metros 40-50 metros Si tú quieres Pero sí muy amplio Como consecuencia Rayadas Intenta confundir Con mucha rotación Vemos a decir Monsiváis Como sale constantemente Del eje del ataque Para intentar participar Recibe Franco Se cumplieron Los primeros 45 minutos Dígan Cuanto tengas El agregado Si es que hay Vamos contigo Sí Ya lo tengo Rodo Es un minuto El que se agrega A este Primero mitad Muchísimas gracias Un minuto de propina La que indica La cuarta Oficial Francia María González Vardínez Bernal Sumándose al ataque Parecía que buscaban A Evangelista Aquí la van a tirar Larga Bien anticipada Por Godínez Atención Con la dividida Sale con los tacos Pero juega Lealmente El balón Era muy peligrosa Le queda Montoya Como de que Aquí no sabe O se tarda En decidir Qué acción Le favorecía Al equipo del rebaño Tenía sola Por izquierda A Valenzuela Pero estaba En posición adelantada Por eso no hace Por el balón Buen punto de cerrado No se percata De que Puede enviar El cambio de frente Y dejar completamente Su compañera En este caso Valenzuela Sola Entrando Silbatazo De Karen Hernández Después de 45 minutos 0-0 En la pizarra Amigos Gracias Gracias a la gente Vamos a regresar Con el segundo tiempo Pero es muy importante Que me ayuden Con su like No sean malitos Ayúdenme Apóyenme con su like De favor les encargo Que me dejen su like Para seguirles transmitiendo Gracias a la gente Gracias a la banda Que está aquí Conectada Y ahorita regresamos Compártan Y dejen su like Se ve picoso Si tiene un no se que Un que se yo Un sabor Un si Un no El chicken sandwich De KFC Siempre calentito Y crujiente Está para chuparse Los dedos Siempre he querido Hacer eso La próxima ronda Va por mi cuenta En Pizza Hut La Sabor Maker Sigue costando 10 dólares A ese precio Puedes pedir Más de una pizza favorita Con peperonis Jalapeños O piña Aquí nadie juzga Pide una Sabor Maker Grande Con hasta 3 ingredientes Por 10 dólares A domicilio Para llevar Muestre al mundo Lo que significa Ser un fan En Fanatics.com La colección Más grande del mundo De productos para fanáticos Con licencia oficial De todas las vigas Y equipos más queridos Compre ahora Y obtenga la oferta Especial de hoy Fanatics.com Officially licensed Everything Sure You should teach him To ride a bike Then use Greenlight And teach him How to invest También les informo Que estamos transmitiendo El torneo de Tulum Esperanzas de Tulum Para que se suscriban Al canal Y aquí van a ver Los partidos de México Y de Argentina De las esperanzas de Tulum De Francia Por eso es muy importante Que se suscriban Al canal de Radio Gold TV Nos sigan en Instagram También síganos en Instagram Y también tenemos Transmisiones en Instagram De verdad Muchas gracias A la gente Que está conectando Gracias Gracias Que Dios me los cuelme De muchas bendiciones Y regresamos El segundo tiempo Euphoria The exact moment The only thing you're craving Meets your mouth On time Lowest price Or we'll make it right That's the Grubhub guarantee Grubhub Pensé que iba a estar calvo Ya muy pronto Intenté varios productos Y nada funcionaba Y ahí es Cuando encontré a Kips Kips es muy fácil de usar Una pastilla Y un poco de mousse En el cabello Y ahora Estoy lleno de pelo Kips funciona Becky G ¿Algún consejo para nosotros? Claro Ahora hay una mejor opción De servicio móvil ¿Sabías que Xfinity Mobile Está clasificado Número uno En satisfacción al cliente? Y tiene el network 5G Más confiable del país Además Unlimited Por solo $30 dólares al mes Buenísimo Lo mejor Es que podrías ahorrar Hace $400 dólares al año En tu factura de servicio móvil Isn't it time To break free From the big three? Yeah Acepta el reto del ahorro Y cambia a Xfinity Mobile Y cambia a Xfinity Mobile El producto precioso Mira nada más Lo está piloteando Ya no sé si va a aterrizar Pero por lo menos Nos deja una muy buena toma En este campeón de campeones Pulpo Zúñiga Muy buenos primeros 45 minutos Pero todo está abierto Sí, sí, sí Creo que dominios alternos De principio Chivas Presionando alto Y después La que tiene la primera Es rayadas Con este cabezazo Por parte de Monsiváis Donde la arquera Celeste Spino Reacciona muy bien Es que si te pones a pensar Qué equipo ha sido mejor O qué equipo Ha tenido opciones Ambos Ambos han sido Aquí muy cerca Lich Sí, hasta yo pensé Te soy sincero Que le iba a intentar Por encima Y después Queriendo sorprender a Spino Quien da dos pasos Hacia atrás Y después Con la mano Y gran fuerza Termina enviándola Esta es buenísima El rebote la favorece La persecución La arquera Casi comete penalti Y este es Empalmar La parte interna De primera intención Rodolfo Suave, suave, suavecito Tielo de Valenzuela Virtud de Gaby Valenzuela En toda la jugada Y cierra bien Calderón Hay que darle Su mérito también Al 34 Está en las alturas Y otra vez Monsiváis de cabeza Ya me ha marcado Fuera de lugar Porque salía De la posición adelantada Pero Spino No se quiere confiar Y reacciona De muy buena forma La importancia De que la arquera Principalmente En estos partidos Donde hay mucha tensión Estén probando Constantemente Te ayuda Rodolfo Claro No ha sido tan exigido El arbitraje A través de Karen Hernández Vamos a ver La frialdad De los números No se pulpo Si hay algo Que te llame la atención Muy parejo Lo que veníamos mencionando Si acaso La precisión De los pases Si es lo que nos manifestaba Daniela López Guajardo Desde el terreno de juego Que el pato Hacía mucho énfasis En que la transición En medio campo Había que ser más efectivas Y si te das cuenta Bueno Son 164 Contra 178 De rayadas Y en la posesión Pues ahí vamos ¿No? 41 por 59 Si la verdad Que sigue siendo Bastante pareja 1-1 en el global Mucha historia Que contar En estos segundos 45 Que se vienen En la pantalla De Fox Deportes No te sabes la letra Prende tu mañana Con la nueva 5 Dollar Bell Breakfast Box De Taco Bell Hubiera tomado En paz ¿Cómo se pasa De esto A esto Sin ningún trabajo? Fácil Te presentamos Tavala Entregamos ingredientes Reales y frescos Tú los preparas En unos segundos Luego el horno Inteligente Tavala Cocina al vapor Hornea y asa todo A la perfección Sin compras Sin platos Sin hacer cosas difíciles Así que cuando escuches esto Sabrás que la cena Ya se ha cocinado Tavala Pruébalo durante 100 días Sin ningún riesgo En Tavala.com Somos Tavala Y no nos parecemos A otros kits de comidas No solo entregamos Alimentos reales Y frescos Sino que nuestro horno Inteligente Los cocina por ti Simplemente escanea El código de barras Siéntate Y relájate Hasta que la cena Esté lista Sin cortar Sin platos Sin hacer cosas difíciles Tavala Comida fresca Que se cocina sola Pruébalo durante 100 días Sin ningún riesgo En Tavala.com Espacio Sorry Sigue Mamá ¿En serio? ¿En serio? ¿Y le avisan las dos luces gratis? Sí FixFinder El informe gratuito Más completo Con soluciones De técnicos profesionales Es casi cielo Llegar a casa Toda la costa Montañas y fronteras Country roads Take me home Brindemos por nuestra forma De vivir la vida Nunca había conocido un hombre como tú Nada podrá detener la fuerza De una pasión Vensible Porque nunca habías conocido Un hombre de verdad Amor valiente Lunes a viernes 9-8 Centro Por Tenebundo En Pizza Hut La Sabor Maker Sigue costando 10 dólares A ese precio Puedes pedir más de una pizza favorita Con peperonis Jalapeños O piña Aquí nadie juzga Pide una Sabor Maker grande Con hasta 3 ingredientes Por 10 dólares A domicilio Para llevar Estamos de regreso Con ustedes En el estadio BBVA Una hermosa panorámica ¿A que no sabías De ganar este título? Ebe Espejo Se convertiría En la primera estrategia De la liga Con un triplete Contando Copa MX En 2017 La liga Que cosechó en 2021 Y evidentemente El actual trófego ¿Cómo ves? Muy bien Hay que generar historia Rodo Para que se queden Se acuerden siempre de uno Claro Y que mejor que hacerlo De esta manera Muy bien por ella Hemos manifestado constantemente Que ha hecho un gran trabajo Es la mejor entrenadora Del año de la CONCACAF En 2017 Y va por otro título Se acerca la segunda parte ¡Volver! 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 El movimiento es un buen indicador De nuestro estado de ánimo ¡Volver! 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 Gracias. Disfruta el nuevo Amazamit con nueva Capicola, cremoso queso fresco, mozarella, bellolloso y sabrosa vinagreta MVP estilo italiano. Sabores típicos de Italia, ahora típicos de Subway, que sigue renovando y renovando. En vivo desde el estadio, BBVA es el gigante de acero para la final de vuelta del campeón de campeones de la Liga Femenil. Al momento, después de 45, 0 a 0 en la pizarra 1 a 1 en el global. En caso de permanecer empatados, nos vamos a penales. Martín Pulpo, Zúñiga, Dani López Guajardo y Rodolfo Landeros con ustedes. Mi querido Pulpo, con base a lo que vimos, nos espera todavía fuegos artificiales, pero gran parte tendrán que ser contundentes estos dos jugadores. Sí, sí, lo que viene siendo la experiencia en relación a torneos jugados, son 10 para Monsiváis, 4 solamente para Alicia Cervantes, pero grandes goleadoras. Las dos, dos títulos para Monsiváis, uno solo para Alicia Cervantes. Aquí está, fíjate, más o menos la cantidad de goles va de acorde a los torneos que han jugado, Rodolfo. 119 para decirle Monsiváis, vaya, vaya, vaya. Y 68 para Alicia Cervantes, qué grandes goleadoras. Sí, que por cierto, Alicia Cervantes jugó en el equipo de Monterrey, fue campeona de la Liga Femenil en el Apertura 2019. Es correcto. Le mandó 11 tantos, su mayor éxito se ha destapado con el equipo de Guadalajara, la de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Sí, y es que Guadalajara ha ido trabajando, eh, este, fuertemente en lo que viene siendo la conformación de su, de su escuadra. Mucho mérito de Nelly Simón, ¿no? Por supuesto, llegó a poner orden, ha trabajado con mucha seriedad, con gran responsabilidad y sabedora de que, bueno, con el nombre de Chivas, donde vaya impreso, hay que rendir buenas cuentas, ¿no? Claro. Y por lo menos la afición, en ese sentido, tuvo algo para festejar hace una semana con el campeonato del clausura en la Liga Femenil. Y eso debe de presionar, evidentemente, a los, a los, a los de Liga Mekis. Maldición gitana, ¿no? En la sultana. Arrancas lunes toda la semana, no paras. ¿O qué, mi pulpo? Las virongas, las virongas, las virongas. Y es que el calor también se presta, eh, el calor se presta también con el calor. Y luego el asado, que te organizas en cinco minutos. Yo crecí allá, le comenté, ¿no? Sí, sí, sí. Yo crecí en Monterey, Nuevo León. Hay un poquito pasadito del, 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 del cerro, ¿no? Ahí es, ahí está Caderey. Además, a ver si me pueden elevar un poquito más el, el dron para ver el patio de mi casa ahí en Caderey, de Nuevo León, ¿no? No, espectáculo, mire nada más, qué toma, eh, FD2, FD2. Espectacular, sí. El produ precioso haciendo de las suyas. Gran trabajo, la verdad, de nuestros compañeros. Porque aquí nomás usted es el que tira rostro, frente a las cámaras. No, no, para nada. Pero detrás de nosotros hay un gran equipo de trabajo. Prefiero no salir, prefiero no salir. Mira, mira, la doñita, mira, se está espirando la vironga. No hay que, no hay que dejar que se caliente, eh. Oh, no, es básico eso, eh, eso es básico. Por eso es, hay que entrarle de dos, tres tragos, dicen. Sí, de inmediato. Sí, 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 porque si es muy grande, después corre el peligro de que se caliente. Bueno, eh, se avecina una segunda modificación para el equipo de Bespejo. Dani López Guajardo. No sé. Correcto, segunda modificación. Adelante, Dí. Eh, ya tenemos, por supuesto, el cambio, eh, Rodo, Pulpo, segunda modificación para el equipo de Rayados. Entra con el número tres, María Andrea Sánchez. Sale con el número cinco, Mónica Irina Flores. También detengo, por supuesto, el parte médico de Cristina Burkenrod, que tiene una contractura en la parte posterior del femoral derecho. Por eso fue el cambio al finalizar casi el primer tiempo. Excelente apunte, Dani López Guajardo. Muchas gracias por investigar el estado de Cristina Burkenrod, que, pues, de las modificaciones que desean no hacer, ¿no? Que sean obligadas por una lesión, Pulpo. Claro, 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 claro. Y aquí, pues, bueno, sacó a su lateral, ingresó otra. Posición por posición, veamos cómo es que las colocó, si nos sale con alguna sorpresa. Aquí vemos a la arquera Celeste Espino. Que no ha sido diferencia, ¿eh?, para la escuadra de Chivas. Un par de disparos y cabezazos. Ya ha estado muy atenta. Principalmente aquel que parecía que caía a su espalda. Y esto es, el fútbol, ¿cómo va cada vez creciendo en el sentido de la preparación, Rodo? Antes llegabas del vestidor a la cancha y de repente iniciabas el cotejo. Claro. Difícil entrar, ¿eh? De repente haces movimientos precompetitivos en el vestidor, poco antes de que pite el árbitro, pero ahora... Amigos, gracias por estar aquí. No sean malitos. Suscríbanse al canal y dejen su like. Ya estamos a punto de comenzar el segundo tiempo. No sé por qué se está retrasando, de verdad que sinceramente es algo molesto. Pero bueno, aquí estamos ya para servirles. Dejen su like. Suscríbanse al canal, mi gente bonita. Ojalá podamos llegar a los 1500 likes. Ahí, de favor, ayúdenme, apóyeme, por favor. Así evitas lesiones y evitas sorpresas, principalmente. Ahí está Aileen Avilés, una de las referentes con el ataque junto a Deciré Monsiváis. Por cierto, María Sánchez, la que ingresó, surgió de la cantera del rebaño. La nacida en Ocotlán, Jalisco, fue campeona con las Chivas. Y hoy representan los colores de las rayadas. Cuando diga Karen Hernández. Y estamos de regreso en el templo de los sueños. En el partido de vuelta del campeón de campeonadas entre Rayadas y Chivas. Ahora el equipo local atacando de izquierda a derecha. Mientras que el rebaño, el elenco visitante, haciendo lo propio de derecha a izquierda. Monsiváis buscando extender la jugada y la confirmación del movimiento. ¿Qué esperar de esta segunda parte, Pulpo? Creo que la misma intensidad. Estás jugando una final. Creo que ambas escuadras no se tienen que guardar nada. Así lo demostraron en el partido anterior. Para Rayadas, en definitiva, tratar de presionar más alto que lo que intentan hacer ahorita para no procurar, para evitar que Chivas se vuelva a sentir cómoda. Porque te maneja la pelota y te complica la aguas. Desde ahí el remate no tenía potencia, iba elevado y fácilmente controlado por Celeste Espino. Adelante. Sí, tendría que ser un tiro de plano muy fuerte para que la puedas sorprender. ¿Te acuerdas que hace unas temporadas, cuando comenzamos a hacer Liga Femenil? Pues esto lo digo y no lo menciono de forma peyorativa, sino que algunas arqueras todavía con la estatura no como Celeste Espino. Entonces se prestaba mucho a tiros de larga distancia y sí terminabas anotando mayormente en las alturas. Era como tirarle al arco por arriba y marcar la diferencia. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita esto también va evolucionando. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que recordar que como profesional esta Liga lleva prácticamente cinco años. Es muy, muy joven. Es correcto. Ahí el encontronazo entre Áviles y Cervantes. El físico muy similar al de Steph Jiménez, portera de San Luis, que ahora está con el Atlético de Madrid. Madrid, probando suerte por aquí. Muy buenas condiciones también. Sí, fantásticas. En Tirobles, Coral, el Real Madrid. Ya se me emocionó. El colchonero apareció. Se emocionó, se emocionó. Estuvo ausente como por dos veces el colchonero. Aquí está. Lateral hacia el frente, controla de Siremon Siváis. Balón abierto para Áviles. Llega a auxiliar. De alguna manera tener que recular el equipo de las rayadas. Va a tener que extender hacia el costado de la derecha. Con Evangelista. Ahora Sánchez. Tocando de primera, Áviles para Diana Evangelista. Recibe el jalón. Esto tiene que ser falta y va a ser primera amonestación del partido. Y es para Diana Rodríguez. Terminas concediendo. Esto te puede costar más caro más adelante, principalmente porque se está dando el mano a mano en esa zona. Se le estaba yendo. No se percate que su compañera viene por detrás de ella, Rodríguez, con cierta velocidad para haberla intentado hacer el dos contra uno. Termina jalando la camisa. Falta táctica, ¿no? Sí. Desesperación. Y ya después la adornamos con falta táctica. El aderezo. El aderezo, sí, claro. El aderezo, es el aderezo. Quedará nada más Carolina Jaramillo. Bueno, ya acompaña a Susa Mejarano para la barrera. Tiene que alinear ahí Karen Hernández. Perde un poquito aquí de tiempo para el acomodo de la barrera. Ahí están las dos jugadoras. Las que ha acomodado Celeste Espino. Evangelista. De tremenda pierna derecha. Y ahí las indicaciones del pato al paro. Será cadena de pierna zurda o Evangelista. Arranca Diana. Va a ser cadena con la zurda. El servicio corte defensivo. Habrá tiro de esquina. Entraba en zona complicada, ¿eh? Afortunadamente logra Casandra Montero. De última instancia, el día de Celeste Espíritu hacia arriba. Rodríguez. Rodríguez. Sí, era Rodríguez. Era Rodríguez. Vendrá Franco para hacer efectivo el cobro. Desde el tiro de esquina. Dos brazos levantados. Es la indicación. Alguien pica. Primer palo. Viaja el esférico. Cabezazo defensivo. Y va a llegar el equipo del rebaño. Observando el movimiento. Y viene el pelotazo para Lecha Cervantes. El acomodo con Montoya. Y ahora va a quedar a Gabi Valenzuela. La pide Cervantes. Desde ahí se arriba el zurdazo. No tenía potencia tampoco. Por ello Godine resuelve sin problemas. Sí. Digo, igual y no está mal, ¿no? Le iban a hacer. Era un 3 contra 1 básicamente contra ella. Por eso es que se anima a disparar de larga distancia. Intentando sorprender a la arquera. Una arquera como Alejandría Godinez. Que normalmente te juega adelantada. Es de las que te juega muy bien. Digamos, el área chica. Y cuando es necesario estar más allá del área grande. Lo hace muy bien. Jugando como una especie de libera. Evangelista, con permiso. Pero recibe la falta. Una plancha. Y Godinez. Me parece que sí le va a caer la otra preventiva. Por llegar tarde. Sí, sí, sí. La nueva cuenta que usen un poquito más la cabeza. Son las señales que les hace, por supuesto, Pato Alfaro a sus jugadoras. Y les pide también calma. Gracias, Dí. Saludos a... Bueno, desde Denver, Colorado. La cuenta de Beso y Verso. Muy bien. Gracias por la sintonía. Fuerte abrazo. 12, la barrera de nueva cuenta. Silbatazo de Karen. Y viene el envío. La buscaba Bernal. Resuelve bien la saga. Le queda Jaramillo. Recupera García. Y ahora tratar de hacer daño por las bandas como lo hizo en la primera parte. Deciré, Monsiváis. Más pegada a la banda izquierda. Hace la individual. Avanza la arquitecta del gol. Se queja de una falta. No sé si al final termina lastimándose ella sola. Pero sigue avanzando. Y viene Monsiváis. Espectacularmente. Y pulcra. La saga del rebaño. Ahí tiró de esquina. Dice, ya van tres. Fueron tres. Gran duelo, ¿eh? Fueron tres. Gran duelo. Gran duelo. Las tres va la pelota. Ahí se cae porque la pisa. Y después sí hay un empellón. Pero me da la impresión que es hombro con hombro. O así le entiende la árbitra. Y después, de última instancia, a la pelota nuevamente. Tremendo. Lo de Angélica Torres. Corriendo un gran riesgo, ¿eh? Principalmente en esa última. Ahí moviendo el boom. Viaja el esférico. La busca Bernal. Antes aparece Celeste Espino. Ha estado muy bien en las salidas. Y hay una jugadora atendida en el terreno de juego. Es de cinco. Ahí el dedo. Lo trae dislocado el dedo. Sí. Trae el dedo dislocado. Y que fue la caída. Sí. Y creo que fue la segunda, me parece, Pulpo. Sí. Porque ahí creo que termina arrollando al arquitecta del gol. Míralo. Sí, ese no es... Bueno, eso a mí me pasa muy seguido, Rodo. Todavía. Una vez que se te disloca, si se... Y prescienden los ligamentos, ya no vuelven normalmente a la normalidad. Entonces, te terminas dislocando frecuentemente. No sabemos si a ella anteriormente ya le ha sucedido o si es la primera vez. Cuando es la primera vez, te espantas porque ves tu dedo dislocado. Pero es cuestión de tomarlo y jalarlo para que se reacomode. Y es un dolor así, rápido. ¡Ojo! ¡El rebate! En el fondo otra vez. Espino. A ponerle un poco de anestesia al esférico. Entonces, nada más jalar el dedito y... Sí, y se reacomoda en caso de que no hayas tenido una fractura. Una ruptura, exactamente una fractura. Algo ya en el territorio óseo, o sea, los huesos. ¿Qué se ve, Dani López Guajardo, en el terreno de juego? Le vendaron los dedos, por supuesto, de la mano derecha de Siremon Siváis. Es lo que le hicieron para que pudiera ingresar al terreno de juego. Ya ingresa, por supuesto, de Siremon Siváis. No pasó a mayores. Va a seguir jugando como lo hacen todas las jugadoras de la Liga MX Femenil. Sin llorar, señores. Efectivamente. Para allá, Ibai. No haya sido en la Liga MX. No. Porque estaríamos ahorita deteniendo el partido. Y agregamos siete de reposición. Otra falta. Tiro libre para rayadas. Sí. Es que eso, la verdad, es una virtud de las jugadoras. Sobre todo en esta Liga. Sí, sí, sí. Es la que nos toca cubrir. Sí, lo cual hay que agradecer, la verdad. Y aprender. Veamos esta jugada. Uf. Se llega a destiempo, ¿no? Sí, totalmente. De amarilla también, Rodolfo. Pero parece que... No pasó a mayores. Sí, lo va a gustar para Bejarano, pero sí... Sí. Sí, llega completamente a destiempo. Chivas tiene que tener mayor cuidado, ¿eh? Ya otorgó dos a nivel defensivo, con lo cual te complica principalmente en los manos a manos. Las futbolistas de rayadas te buscan y de alguna manera te pueden comenzar a tentar, a marcar diferencia, porque ya no puedes ir con la misma vemencia. Viaja el esférico. Pasado. Resuelve la saga. Y ahora Jaramillo hacia el frente, gana Licha Cervantes, tiene para tocar y sale con banderas desplegadas. No sé si le espantó la salida de la arquera o pensó que estaba en posición adelantada. No, yo creo que se percata. O sea, nuestra toma solamente veía el espacio y a la futbolista de Chivas emprendiendo la carrera. Después cuando se abrió más la toma te diste cuenta que estaba adelantada, lo que te venía mencionando hace un momento. Sí juega el área. Sí, 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 lo juega muy bien. Y que es básico, ¿no? Cuando tu línea, en este caso de cuatro defensoras, está casi, casi en el semicírculo central. Totalmente de acuerdo. Inquieto el pato al faro. García buscando controlar el rebote. Favorece a Yamile Franco. La China descarga con la capitana Rebeca Bernal. Hacia el frente buscando a Monsi Baez. En dos tiempos busca ahora a Evangelista. Llega para sumar los esfuerzos Casandra Montero. Ahora Franco. Necesita apoyo. No puede sola. ¿Quién fue la última en tocar? Es balón para Rayadas. 55 minutos. En caso de permanecer así, el resultado. Nos vamos a los penales. Y ahí, José Cebada, el auxiliar técnico, dirigiéndose justamente con Eva Espejo. Algunas de las precisiones. Otra de las jugadoras interesantes en ataques, Bárbara Olivieri, que también ha tenido actividad. De hecho, ella arrancó en el partido anterior y después fue sustituida. Y Valeria del Campo, que también cerró muy bien el torneo como central en esa buena mancuerna con Regina Bernal. Pues ahora le dio paso a Mariana Cadena. Lo dice, están pegando, están pegando, están pegando. La escuela del emperador, ¿no? Sí, bueno. No, el emperador era limpio. ¿Era limpio? Sí, sí era limpio. Nomás cuando no lo hicieras enojar, de repente tenía buenos duelos, me aventaba. Tenía primera fila. Claro. Tenía primera fila. Tenía ringside con el emperador. Normalmente cuando se encontraba con Peláez, salían chispas, ¿eh? Sí, no, imagínate. No había bar ni nada chulada de los dos. Se medían ambos. Saludos al gran salón de la fama. El otro día arrancó Olivieri, como te venía diciendo, y terminó dejando su lugar de cine Monsiváis, que entró ya para la segunda parte. Esa puedes llegar a ser una buena. Rodo, Martín. Ahora vamos contigo, Di. Mientras aquí vemos la cobertura de la saga. Mira, freno de mano. Aquí le ponemos un poco de frialdad, un cubito de hielo. Adelante, Di. Te escuchamos. El auxiliar técnico de Eva Espejo, Julio Cebada, mandó llamar, por supuesto, a la número ocho, Diana Evangelista, para darle instrucciones precisas. Misma que fue y le dio lo que le había comentado a esta niña, Yamile. Perfecto. Yamile dejó las instrucciones. A pasar el recadito. Viene justamente Evangelista. Un tiro. Centro. Se estampa en el palo. Creo que buscaba centrar y por poco logró introducirse al fondo de las redes Martín Zúñiga. Los suspiros del rebaño. Sí, es correcto. Normalmente, porque luego sale Tubuan, que le pegó también de más o menos de esa zona y dijo que ahí la tiró. Normalmente le pegas un centro y es como normalmente terminas sorprendiendo a los porteros que están más preocupados por ayudar en la salida y de repente lo que tú tenías pensado resulta que resultó otra cosa. Valga la redundancia, no alcanzó a corregir la arquera, intenta perfilarse. Si te das cuenta, ella está abierta pensando que viene el centro cuando se percata y es un poco tarde y no llegaba. Por poco, pero mira, qué bien Angélica Torres no pierde la calma para liberar ese balón de zona de riesgo. Y la fortuna, ¿no? De que no le cae a Solís en el rebote. De acuerdo. Otra vez bajaron a Ailina Avilés. Es de lo que se quejaba, Eva, ¿no? Lo están pegando, pegando, pegando. Perdón, Pulpo. No, 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 desde hace rato te quería mencionar que veo a muchos futbolistas con este, mira, en la rodilla izquierda, este famoso vendaje neuromuscular o el famoso... El kinesio tape. El kinesio tape, exactamente, que este tiene un efecto analgésico y hoy en día pues se utiliza bastante, ¿no? Por aquello de las lesiones y que de alguna manera, y se supone, no luce jamás, esto se supone que te ayuda evidentemente a competir de mejor forma. Vamos a la estación para Susan Bejarano, 18 del rebaño, de Cire Monsiváez. Va directo, ¿eh? A la CR7. Tiene sangre en el ojo. Cuatro en la barrera. Monsiváez, de pierna derecha, se estampa en la barrera. Tenía toda la potencia del mundo, pero con esa barrera nadie se movió y lograron contener el ataque de la arquitecta del gol. Y ahora Cervantes, acelerando, buen valor hacia el frente para Gabi Valenzuela. Aquí la tiene la nueve, toque para Licha, no puede controlar en ese cierre de Alejandra Calderón. Pero qué bien jugada tejida por el equipo del rebaño. Sí, pero es que se la tira en medio de las dos rayadas. La tiene que tirar al espacio, y es lo que le señalaba a su compañera. A la espalda de la defensora que la venía cerrando. Digo, son detalles y ahí es donde se marcan las diferencias, Rodo. Claro. Se prepara a Victoria Acevedo para ingresar al terreno de juego. Fue titular en la ida. Ya estaremos yendo con Dani para confirmar quién es la jugadora que sale. Será la primera modificación del equipo del Pato Alfaro. Largo en el lateral. Se estampan ahí un duro golpe de cabeza. La jugadora de la Chivas recibe la peor parte. Y pues bueno, a tener que activar el protocolo de comoción. Evangelista como si nada. Ella dice que hubo un codazo y la terminan amonestando a ella. Sí, otra amarilla. Y se comienza a suceder el partido por lo mismo. Nadie otorga nada y cada jugada dividida se va con todo. ¿Era la amarilla? Sí, sí fue tarjeta amarilla, compañeros. Para Diana Evangelista. Ya está siendo atendida, por supuesto, en el terreno de juego. La número 18, Susan Janet Bejarano. Y se vienen dos cambios por el equipo de Chivas. Carol Estefany Bernal con el número 5 y Victoria Lisbeth Acevedo. En un momento más les confirmo por quién saldrán. Muchísimas gracias, Di. Y pues sí quedó sacudida la jugadora del rebaño, Pulpo. Sí, es correcto. Principalmente en la caída, ¿no? Me da la impresión que la molestia es más en el hombro y en la cadera. Hay ocasiones que por el golpe en las alturas pierdes el balance y al caer en ocasiones es más doloroso precisamente la caída que el golpe previo. Pues mire, está intentando potencializar a su escuadra Araujo. Me llama la atención. Victoria Acevedo es, en caso de que se dé el cambio, ahorita ya nos lo mencionó Daniela. Igual y está esperando por si es necesario y no se recupera en este momento la futbolista que está lesionada. Victoria Acevedo es un volante defensivo. Ahí está, es posición por posición, se va Susan Bejarano, ¿no? Y también Damaris Godínez que las dos jugadoras están amonestadas. No sé si tenga algo que ver cuando tienes a dos de tus jugadoras como escudo y en la lateral pues de alguna manera percibidas, ¿no? Porque si te están llegando mucho por esa banda, sobre todo con Diana Evangelista, pues vas a tener que sufrirle, ¿no? Ya tuvo que detenerla en alguna ocasión y por ello, no sé, esta es su posición. No, no, no es correcto. Tiene mucho que ver, por supuesto. O tendría que ser una coincidencia muy grande, ¿no? Claro. En corto, Jaramillo. No puede sacar provecho de la posición. Nada más tiene el turbo. Turbo Evangelista. Monsiváis, entre dos, es complicado. Bien se interpone ahí, Victoria Acevedo. Nuevamente en posesión del equipo de Rayadas. García. La pide Bernal. Acá recibe la capitana en el círculo central de la cancha del Gigante de Acero. Balón largo para Ailina Avilés. Ahí está buscando anticipar Diana Evangelista. Nuevamente la capitana. No puede García. Y ahora buscar a través de Casandra Montero. El desahogo en zona baja con Carol Bernal tocando su primera pelota. Señor Zúñiga, creo, creo que por lo visto nos vamos a ir a la pena máxima. Está tan apretado esto que da la impresión que sí, Rodón. Pero no estoy diciendo que sea un mal partido. No, no, no. Cayó en un bache por la cantidad de faltas, pero la verdad que ha sido un muy, muy buen partido. Se entrecortó el partido por lo mismo, por lo que ya mencionas. Es muchas faltas, algunas tarjetas amarillas. Y esto evidentemente corta el ritmo. Disparo bloqueado. Mira, sin ver, muy bien. El no look de Montero. Desde ahí, Miguel Montoya. Sale avante, busca la falta por parte de él. El equipo de Rayadas y tendrán un disparo de castigo. Peligrosísimo la China García. Dice que qué. No le hice nada. Lo que pasa que ya la venían manoteando desde unos metros atrás, Rodón. Entonces son faltas consecutivas, ¿no? Y termina llevando, pagando los platos rotos, evidentemente, la China. Desde ahí ya va, ya llevamos un empujón. Sí, en la anterior un manotazo. La intermedia o la segunda que le sale a flote para intentar robarle la pelota a un pequeño empujón. Quien es evangelista y después termina, evidentemente, Daniela García culminando con la falta. Y ahí estaba cerca la árbitro. Y aquí, con mucho peligro, este tiro libre. Alejandría Godínez acomodando su barrera. Tres posibles cobradoras. Ahí en primer plano vemos a Kimberly Guzmán. ¿Van a ser cinco en la barrera ahora? Cinco. Está hincada, Alejandría Godínez, porque al colocar el muro, quiere estar al pendiente entre las piernas de la pelota donde la coloques. Jaramillo, también preparada. La impresión que va a ser a dos toques. ¿Qué hace? Por eso aquí, porque las está reorganizando a todas y las movió principalmente por estatura, exactamente. Siempre se dice que la más alta debe ser la segunda, ahorita te explico algo. Perfecto. Si tenemos una izquierda, normalmente va a buscar por afuera de la barrera y la pelota termina pasando. Es la derecha, a final de cuentas, y te fijas dónde termina rebotando entre la tercera y la cuarta. Ahora, si están todas altas, igual mejor. Claro. Pero aquí lo ideal, Rodó, es primero a colocar a tu número uno, y a partir de ahí todas hacia adentro, para que no estés batallando con todas o todos. O sea, tu referencia es el primero, o la primera, y a partir de ahí organícense, pero esto se platica y se practica. El apunte fino de Martín, el pulpo Zúñiga, cambió con las chivas rayadas del Guadalajara. Ahora, rebote le favorece al equipo de las chivas, ahí en algunos problemas, en la saga. Ahora Sánchez, buscando filtrar, buscando el espacio. A Daniela Solís, que ha perdido un poco de protagonismo, ¿no?, en esta segunda parte. Sí, sí, totalmente. De hecho, tú mencionabas, como que caímos en un bache, pero es que también conforme pasan los minutos, si más te vas acercando, se incrementa la tensión, Rodó. Claro. Franco, con espreno de mano, puertalón para Alejandra Calderón, desde ahí se anima, y Evangelista se molesta, será saque de puerta. Sí, no se da cuenta que está su compañera abierta, pegada a la banda. Desde que controló el esférico, se le veía ver la intención del disparo. Igual, y no estaba mal, ¿eh?, estaba completamente sola en ese sector de la cancha, tenía todo para hacer el disparo. Cerca del minuto 70, Dani López Guajardo, ¿qué nos cuentas? A nivel de cancha. Hablemos del fair play de Diana Evangelista, del equipo de Rayadas, quien no recibía tarjeta amarilla en un juego oficial desde cuartos de final del Ida, del partido de Ina del Guardianes 20-21. Ahí está Dani López Guajardo, mejor perspectiva imposible, está en la posición de privilegio. Tiene que sacarla de ahí, Kimberly Guzmán, cambio de juego, va a recibir Gaby Valenzuela. Entre dos. Tiene que desahogar, y viene Diana Evangelista con una tremenda presión y la gana Aviles. Ailín levanta la bocha, en dos tiempos tiene que servirle para Alejandra Calderón, peleando ahí con todo, Cassandra Montero, se quejaba de una falta aquí la número 7. Y recuerde que el próximo jueves tenemos el partido amistoso entre Ecuador y Nigeria. Y el domingo tendremos el duelo entre Perú y los Kiwis, los All Whites. Muy bien, muy bien, imperdible. Hay que ver al Perú del Tigre Gareca. Que la verdad que repuntada dio a la... Sí, 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 que de hecho en la parte final, unos y otros, o unas y otras selecciones estaban básicamente con un pie fuera. Sí, tambaleándose. Tambaleándose, y de repente principalmente Perú terminó repuntando. Bueno, habrá minuto para rehidratarse. Dani, en la cancha, no sé si notas algo que te llame la atención en estos momentos que se dirige tanto Alfaro como Espejo a sus jugadoras. Fíjate, Rodo, que me llama la atención la manera en la que Pato Alfaro manda hablarle a todas sus jugadoras, mientras que en el equipo de Rayadas se ven mucho más tranquilas. Está hablando, por supuesto, también Hebe Espejo con ellas, pero habla más directamente con Ailín Avilés, que la tiene de frente, mientras que Pato Alfaro sí se dirige a todas sus jugadoras, incluida también su portera Celeste Espino. A ver, aquí haciéndole la divino que juegan más compactas, dice Alfaro. Sí, sí, sí. Si te das cuenta, por ahí del minuto 10 de la segunda parte, comenzó a manifestarse de forma más visible el 4-4-2 de Chivas. Muy compactos, y en base a eso, pues básicamente las han tenido maniatadas. Por eso es que también intentaba el disparo de larga distancia las futbolistas de Rayadas. Creo que tienen un muy buen trabajo en cuestión de sincronización a la defensiva, principalmente mucha disciplina táctica, que esto es fundamental, si es que te vas a defender de esta manera. Porque una vez que termina la jugada tienes que regresar inmediatamente para ocupar tu lugar y estar y mantenerte por detrás de la pelota para siempre estar bien posicionadas. Y es lo que ha hecho la escuadra de Alfaro muy bien. Y mientras tanto, en el equipo de Rayadas, tomando la voz ahí, justamente cuando estaban agrupadas, tanto de Cire Monsiváis como la capitana Regina Bernal. Menos de 20 minutos, más el agregado para finalizar este partido de vuelta del campeón de campeones. Entre Rayadas y las Chivas. Extraordinaria el movimiento por parte de Sánchez. Busca Monsiváis. Control. Y descarga. Aunque el balón le queda a Gabriela Valenzuela. Buena labor de sacrificio. Ahí por parte del equipo Rayado. No puede controlar. Cacendra Montero. Viene Franco. Se mueve Solís. Le pide el balón. Le marca el pase. No hay nadie para rematar dentro del área. Y aquí superando. A Lichard Cervantes en labor defensiva. Creo que el partido está más tenso que nunca. Sí, es correcto. Me creo, Pulpo. Es correcto, es correcto. Y también desgastadas ya. Porque cuando están jugando de noche, la humedad lo estamos manifestando desde el inicio del partido. Ha sido tremenda. Y eso te desgasta porque pierdes muchos líquidos y como consecuencia te vas desgastando por más que te den el tiempo de la rehidratación. Y cabe señalar el ritmo que tienen los dos equipos, sobre todo Chivas, que llegó a la final. Ojo. Buen balón para Evangelista. Control. Se da la vuelta. Franco. De ahí. Abriendo. Desde ahí se anima. Pega el zurdazo. Buen regreso en el relevo defensivo. Ya no la alcanzaba Ailina Avilés a llegar a ese balón. Cadena. Hacia el frente. Avilés la va a poner. En órbita. Va a llegar. Diana Evangelista. Con permiso que ahí te voy. Le queda Evangelista. El remate de Avilés. La tuvo Bonsi Bight, pero bien ubicada la barrera. Y ahora otro derechazo. Bastante desviado será saque de puerta. Buena jugada en esta segunda parte. Seguimos 0-0 en la pizarra después de 74 minutos, Pulpo. Un terazo para intentar sorprender a la arquera y principalmente terminar la jugada. Aquí excelente lo de la defensora. Fantástico. Al pendiente, atenta del residuo que queda en el área. Muy bien. Y lo de Monsi Bight como tiene que ser, ¿no? Claro. De primera. Sí, claro. Y el centro delantero o centro delantero ahí. Al pendiente de la pelota. De lo que caiga. En lo que llega a la jugada que te pueda marcar la diferencia. A la Teddy diría un amigo mismo. Exactamente. Que puso a temblar a Miquel, ¿eh? Eso que ni qué. Bastante. Salió con todo. Y mira, por lo menos, muy noble que avisó. Sí, sí, sí. Avisó. Ahorita le vamos a dar con todo. Saludos a Sir John Laguna. Ah, no ha salido. Ah, no ha salido. Termina marcando falta de Carol Bernal. 15 minutos, ¿qué le restan? Ojo, ¿eh? ¿Tú qué? La árbitra muy bien. Sí. Cerca de la jugada en todo momento. Minuto 75. Hablamos del tema de la humedad, pero es para las 23, ¿eh? No solamente para las 22. Ya ha estado cerca. Esta, pensé que la había pitado desde medio campo y no. Estaba ahí, a cinco metros de la jugada. Muy bien. No ha parado. Aguas. Bueno, poco ese ligerito desvío de cadena. Los pequeños detalles, pulpo. Que marca la diferencia. Lo es todo. Ya se prepara la tejana, Bárbara, Clarisa, Olivieri para ingresar al terreno de juego. Otro elemento de ataque para Rayadas. Ya estaremos viendo con Dani para confirmar la modificación. Solís aparece para interponerse en el paso de Kimberly Guzmán. ¿Sabes qué pasa, Rodo? Nos quedamos con el ritmo del partido en el acro. Claro. Principalmente el segundo tiempo por parte de Rayadas. Franco. Robando el esférico de Taquito. Jugando de lujo. Viene Yamilé. Bicicleta. Pisando. Aguanta. Esconde. Muestra y toca. Servicio. Levantado. Solamente para arrojar los suspiros. Porque Espino ya sabía que iba a ser suya. Sí, sí, sí. Con mucha seguridad. Ahora tratar de buscar nuevamente el juego directo con Licha Cervantes. Viene para presionar la chiva Rayadas del Guadalajara. Amigos, amigos. No sean malitos. Ahí ayúdenme con su like, por favor. Ayúdenme con su like para que más gente venga a ver el partido. Por favor, aquí no hay música. De fondo lo estoy dejando a ver el partido bien. Dejen su like, por favor. No sean malos. La muestra en este partido, principalmente por parte de la defensiva de Chivas, que por algo fue la menos goleada en todo el torneo. Totalmente de acuerdo. Porque no es cualquier equipo el que tiene el torneo. No, no, no. El más goleador. Exacto. Y han sabido contener bien al equipo de Rayadas. Sí. Ahí Montero le decía justamente a Celeste Espino, con calma. No hay prisa. En el cabezazo defensivo de Bernal no pueden controlar. También se perfila otra modificación por parte del rebaño. Ya acelera Michelle González. Vamos a ver si van a permitir el ingreso. Parece que todavía no. Aunque ya pidieron el cambio. 78 minutos. 0 a 0. En el gigante de acero. Es el campeón de campeones. Partido de vuelta. Las dos mejores del torneo. Monsi Valls peleando. Sale avante, pero termina cayéndose. Y le señala la falta. Tiro libre para Rayadas. Ahora sí, mi querida Adi, voy contigo para estos movimientos, tanto para Rayadas como para Chivas. Sale del terreno de juego Mónica de Cire, Monsi Valls. Para darle paso, por supuesto, a Bárbara Clarisa Olivieri. El tercer cambio del equipo de Rayados. Mientras que por parte del equipo de Guadalajara sale con el número, perdón, sale con el número 8, Diana Evangelista. Y sale del equipo de Guadalajara Gabriela Valenzuela y entra Michelle González. Muchísimas gracias, Di. Pues vamos a ver a quién le resultan las modificaciones. Don Michelle González, camiseta número 4 para las Chivas. En el envío, cabezazo defensivo, será tiro de esquina. Y Bárbara Olivieri con la 21 para el equipo de Rayadas. Valenzuela y Evangelista fueron las que salieron del terreno de juego, como indicó Daniel López Guajardo. Ahora Michelle González es defensa central. Sacó a Valenzuela, que tuvo un gran primer tiempo. E ingresó a una central, una defensa. Aguantar. Y ahora vemos si sale con 5. Viene Franco con el envío por poco olímpico. Y hasta se siente, Dani, aquí voy de nuevo contigo, se siente también esa atmósfera de nerviosismo en el gigante de acero, ¿no? Sí, la verdad es que el estadio está dividido, rodo, porque hay muchísima afición del equipo de Chivas, pero lo que viene siendo la afición del equipo de Rayadas, se siente un poquito ya el nerviosismo, que saben que van directamente a la tanda de penales. Y tienen, por supuesto, ya en la banca a Mónica de Ciremon Siváis, ya no podrán utilizarla para esta tanda de penales, en dado caso que accedan a la misma. Pero sí, el nerviosismo se respira ya en el gigante de acero. Y, por supuesto, también los entrenadores ya al filo de su área técnica dando instrucciones. A vivir al límite, ¿cómo es una final? Ahí está, línea de cinco. ¿Ya estoy en pulpo? Sí, ya está, ya está. No, ni siquiera lo mencioné, porque es evidente. Monsiváis pidiendo la pelota en el área. En Olivieri, buscando su primera bocha, pero no llega hasta la tejana. A China García. Con este esfuerzo en el medio campo, ha sido un buen duelo ahí junto con Montero de las Chivas. Viene Calderón. El servicio, ¿a quién le queda? Con Siváis, buscando darse la vuelta. Logra puntear el esférico, pero antes, la arquitecta había cometido infracción. Será balón para el equipo de Guadalajara. Claro. Como normalmente es en el centro del área grande, o en las afueras, siempre llegan dos, una más aparte de Monsiváis. Lo que hace el pato al faro es fijarlas. Dos marcan una sobra. Claro. Y para evitar que te estén tirando centros, que no sucedió en esta ocasión, pues para eso tienes a tu lateral y le pedís al volante, a la volante, que también continúe en la persecución, para que no te generen un dos contra uno en esa zona. Licha Cervantes como eje de ataque, buscando la presión. Ganaba bien Carol Bernal. Buen balón hacia el espacio. Montoya que se cambia de banda. Sigue Montoya, línea final. Tiene para descargar, prefiere ella mandar el servicio. Corta Franco. Y ahora Solís prolonga. Rebote. Le quedan las chivas. Tiene otro servicio. La busca Cervantes. Queda la deriva del esférico. Tiene que ser importante la comunicación. Ya iban las dos por el balón. Solís. Ahora García. La pedía Olivieri. Bernal. Esto es Calderón. Buscando hacerla individual, pero no le sale a Ailina Avilés. Sigue peleando. No cesa. Ante la marcación de Carol Bernal. Balón que abandona. Será movimiento de manos para rayadas. Si se tarda en apoyarse y como consecuencia se termina cerrando. Es por eso que después se complica y ya no puede salir. Qué bien maneja las facetas el equipo de chivas. Digo, no es como que al meter línea de cinco ya te vas a tirar a defenderte por completo. O sea, perdió la pelota arriba y comenzaron a ejercer la presión alta. Y en los manos a manos, gran compromiso. Muy bien. García aguanta la posesión. Toque de primera para Yamile Franco. Va a venir el servicio. Amague. García. Aguas a la espalda de Jaramillo. Viene el envío. Olivieri de cabeza. Buscando recentrar. Pero no llegan. Atentas a la cita. Sí, no. Se queda dormida Christian Jaramillo. Desde la jugada anterior Rodo no persigue a la volante. A quien estaba llegando por esa zona. Y se percata de eso. Entonces le tiran la pelota a la espalda. Afortunadamente en ese momento Godinez recorre bien. Y es la que termina a final de cuentas obstruyendo o terminando la jugada. Bueno, piden con nosotros quién se va a llevar el partido. Y si nos vamos a ir a penales. Arroba Pulpo Zúñiga. Arroba Daniela-LG. Daniela con doble L. Y arroba Rodolfo Landeros. Será Chivas. Será Rayadas. Tiempo regular o penales. Participe con nosotros. El toque para Espino. Miren los abucheos del respetable. Cabezazo defensivo. Y ahora Cervantes se tiene que dar la vuelta en el círculo central. Extendiendo la jugada. De buena manera para Jaramillo. Que ha sido de las más peligrosas. Va a ser lateral para el equipo de Guadalajara. Te puede sorprender Chivas. Te noto nervioso a ti Pulpo. No, no, yo estoy bien. Digo, ya me hicieron esperar hasta el minuto 85. Vámonos hasta penales, ¿no? No me vayan a salir con que hay gol de último minuto, mi querido Rodolfo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues para emocionarnos con los penales. Me gusta, me gusta. Y no me asusta. Piden un punto. De Chavito así. De Chavito a poco no esperaba siempre los penales. Siempre. Y daba coraje cuando te terminaban empatando al final del tiempo extra. Eso que ni qué. Te terminaban ganando, mejor dicho. Bueno, me tocó la etapa del gol de plata, gol de oro. Bueno. Afortunadamente la quitaron. Sí, no. Eso no sé quién hace. Había que hacerle el antidoping al que se le ocurrió eso. Los gritos de incertidumbre en el terreno de juego. García recibe una falta durísima. Y eso termina siendo un latigazo sobre la cervical de la 22. Piensa. Daniela que está jugando largo. Calderón. Ailín Avilés con el servicio. Buscando el cabezazo de Sire Moncivay. Recibe con las manos Celeste Espino. Muy tranquila, ¿no? Celeste. O sea. Eso fue lo que. Para estos escenarios. La primera vez que la vi fue lo mismo que pensé. ¿Y tú sabes de esto? Digo, la verdad. 18 años. Seleccionada nacional. Ojo que viene Licha. La barrida. Que no llega a detener al atacante del rebaño. Se mantiene en el ataque. Cervantes. Llega Franco a meter la pierna. No hay falta de momento. Ya le ganó la posesión. Y la posición. Viene con todo. Victoria Acevedo. Viene la China ahora. Y la gente se emociona. Viene con todo. Viene. Jugando de lujo. Y a Vile Franco. Espectacular. Delígate ese Pulpo Zúñiga. Sí, señor. Excelente, ¿no? La verdad. Un compromiso de ambas escuadras. Primero, el dos contra uno por parte de Chivas. Se percatan las futbolistas rayadas. Y después se terminan acercando. Y la que sale con la mejor parte de Daniela García. Que se hace de la pelota. Haciéndoles un tres contra dos. Qué bonito. Qué tal deciré. Si quieres te la regalo. Sí, sí. Si quieres te la doy. La vendió bien, ¿eh? La vendió bien, la vendió bien. ¿La quieres? ¿La quieres? No vi que la jalaran, ¿eh? Para ser sincero. Yo tampoco. Para ser sincero. Pero igual, a lo mejor al final la intercambian, señor Andrés. Viaja el esférico. Cabezazo defensivo. El momento más tenso del partido. Un gol significará la diferencia. Un detalle. Un error. Una genialidad. Dernal. Se mueve Monsiváis. Prefiere aguantar. Ya se bota. Es Ailín Avilés. El toque hacia atrás. Y esto es lo que tiene que hacer el equipo de Vespajo. Tengámosla. ¿O no, Pulpo? Mira cómo están. Ya fijaron a las dos que están en el centro. Sí. La lateral hace el recorrido de Chivas para intentar marcar la diferencia. Te dejo. Justamente acá la teníamos. Uy. La soltaron. El balón será tiro de esquina. A favor del equipo de Rayada. Pero muy bien trabajada. O sea, lo que me refiero es que mientras la pelota no vaya a su zona, sabe que no se tiene que preocupar, sino estar más al pendiente de un posible error de las dos centrales que tienen fijas a las dos. La Ponsiváis. Independientemente ya sea Ailín Avilés o Solís. Incluso Olivier y que se pueden agregar. Para que no la sorprendan. Y después si la pelota va por el sector izquierdo en relación al ataque de Monterrey, puede hacer tranquilamente el recorrido sin ningún problema. Mano derecha levantada de Franco. Viaja el esférico. Cabezazo. Serie de rebotes. Y los suspiros. Evidentemente el balón le había quedado a la China García. Ah, qué buena. Y viene Cervantes. Ataca a la Chivas. Y aquí la puede liquidar. Es el gol que define. Esto puede ser de tarjeta. Jueguele, jueguele. Siga Cervantes, Lapito. De roja, ¿eh? Y dice Licha Cervantes, ¿por qué no la dejaste correr? Y llega Jarabillo también. Tarjeta de amonestación. Para ti también. Pulpo suyo y azul. Había que frenarla como sea. Sí, sí. Le sale barato, ¿eh? A Calderón le termina saliendo barato porque era una posibilidad franca de gol. Aunque parecía que la iban alcanzando, pero pues no quiso pensarlo dos veces. Simple y sencillamente termina cometiendo la falta. Y es por eso que le sacan la amarilla, lo cual también pudo haber sido una roja, ¿no? Aquí es Monsivay nuevamente ganando en las alturas. Termina estorbándole su propia compañera, quien es Rebeca Bernal, en las alturas. Termina chocando con ella y luego el residuo lo sacan muy bien desde el área chica. Y a partir de ahí se arma el contragolpe que aquí estamos. Este roja, ¿no? Aunque ya iba regresando también, ¿eh? Pero iba enfilada, porquería. Sí, sí, sí. ¿Es una ocasión manifiesta de gol? Claro. Y no, sí. Y no hay bar. Todavía. Digo, no quiero ser tan... Acá ya no puede cambiar la decisión original. No, ya no. Ya no puede cambiar absolutamente nada. Creo que la perspectiva del árbitro... Y por eso mueven a Calderón, ¿sabes? Que es gente de aquí. Claro. La perspectiva del árbitro que viene persiguiendo desde atrás. A lo mejor no le permite ver por completo el jalón. Ahorita lo vemos ya en cámara lenta y con una de nuestras 50 cámaras. Y estuvo al pendiente. Mira, Blanca Félix se está preparando porque... ¿Penales? Penales, exactamente. Dani López Guajardo en la cancha. Bueno, obviamente el equipo de Guadalajara pensando en la tanda de penales va a mandar al terreno de juego a Blanca María Félix. Es la portera del equipo de Chivas y obviamente saldría por supuesto Celeste Espino. Ya está calentado y ya está lista para que ingrese. Solamente es cuestión de que le den el paso y de que el árbitro central, la árbitra central le dé paso por supuesto a Blanca Félix. Muchísimas gracias, Dani. Haga la encuesta. ¿Era penal o no? Perdón. ¿Era roja o no? ¿Era expulsión o no? Sí, era roja o no. Vine con nosotros. Para mí sí. A mí también. Perfilada Montoya a la espera de el ingreso de Blanca Félix, Pulpo Zúñiga. Aquí se hace efectiva la modificación. ¿Cómo interpretas el movimiento? Obviamente pensando en los penales, pero no se le respeta a Espino. Bueno, esa ya es una decisión técnica evidentemente. Acuérdese que una vez lo vimos en el Mundial cuando entró Krull con Holanda y salió... Con Costa Rica. Exactamente, y marcó la diferencia. Y después al siguiente lo mantuvo a Silicen y desafortunadamente ni siquiera estuvo cerca de atajar uno. El entrenador está en el día a día, las conoce mejor que nadie. En el fondo Alejandría Godínez. Silbatazo, disparo de castigo para las chivas. Es Carabillo. ¡No! ¡Y ahora la cacha! ¡No le pegó! Pero queda muy cerca el disparo de Montoya. Es correcto. Mire, mire, sudando mi pato al faro, ¿eh? Tranquilo, patito. Cerca. Y si la gente ya se había ido del estadio, mi querido Pulpo acá. A regresar, a regresar. No hay reingreso. Ya ves que en algunos lugares dicen, no hay reingreso. Una vez que se sale, chao. Me refería al pato al faro. Ah, al pato al faro. Yo pensé que por lo de los penales. Oye, aquí puede haber una disyuntiva, ¿eh? Habrá quienes piensan que la presencia de Celeste Espino, con su 1 casi 80 de estatura, puede marcar diferencia en relación al 1.60 de Blanca Félix. Bueno, por esa modificación y el final de los 90. Nos vamos a penales. Regresamos después de mensajes. ¡No se vayan! I didn't get to where I am by myself. Los latinos, we uplift each other. We don't hustle to leave our community. We hustle to make an impact on it. Mírate nada más. Date una vueltecita. Vamos a morderte justo aquí. ¡Mmm! ¡Qué sabroso estás! El chicken sandwich de KFC, siempre calentito y crujiente, está para chuparse los dedos. You had me at Allison 10-speed transmission. Features available on GMC Sierra Heavy Duty. Premium and capable. That's professional grade from GMC. Comencemos con todos los papás que no son tan deportistas. Enfoquémonos en esos papás no tan deportistas que disfrutan viendo deporte bajo la lluvia. Con hijos que no pueden evitar los goles. Ni las alergias. Para ti, Walgreens ofrece entrega en tan solo una hora. O recogida en tan solo 30 minutos. Para que puedas celebrar una pequeña victoria. Walgreens, ordena hoy para entrega o recogida. Muestre en el mundo lo que significa ser un fan en Fanatics.com. La colección más grande del mundo de productos para fanáticos con licencia oficial. De todas las vigas y equipos más queridos. Compre ahora y obtenga la oferta especial de hoy. Fanatics.com. Officially licensed everything. En Pizza Hut, la Sabor Maker sigue costando $10. A ese precio puedes pedir más de una pizza favorita. Con peperonis, jalapeños o piña. Aquí nadie juzga. Pide una Sabor Maker grande con hasta tres ingredientes por $10 a domicilio para llevar. So many people are overweight now and asking themselves, why can't I lose weight? For most, the reason is insulin resistance. And they don't even know they have it. Conventional starvation diets don't address insulin resistance. That's why they don't work. Now there's GOLO. GOLO helps with insulin resistance, getting rid of sugar cravings, helps control stress and emotional eating, and losing weight. Go to GOLO.com and see how GOLO can change your life. That's G-O-L-O.com. Atención, beneficiarios de Medicare. ¿Está recibiendo todos los beneficios que necesita? Si tiene Medicare, ahora puede obtener nuevos beneficios. Los beneficios pueden incluir anteojos, visitas de salud, membresía de gimnasio, entrega de comidas y audífonos con un bajo copago. Incluso puede encontrar planes con cero primas mensuales, cero copago en muchos servicios y cero deducibles. Para saber a qué beneficios califica y para saber si obtiene los beneficios que merece, deje que BestMedCare haga el trabajo por usted. Estamos de regreso para la culminación del partido de vuelta del campeón de campeones. Sigo insistiendo, Pulpo, tiene que ser campeón de campeonas. Ahí está el saludo entre Blanca Félix y Alejandría Godínez. Estoy contigo. Factor fundamental el de Blanca Félix en la final. La gran heroína atacando el penal de Charlín Corral justamente ante las cunzas. Sí, y una cuestión psicológica también. Acuérdate que la preparación es importante, pero el tema psicológico es lo que a final de cuentas te termina apremiando en este tipo de circunstancias. Dani López Guajardo, mientras esperamos aquí a las guardametas, en el volado pudiste observar quién será el equipo que abrirá la tanda. El equipo que abrirá la tanda va a ser el equipo de Chivas. Ya está perfilada en el tiro penal la jugadora del equipo de Chivas, la número 24. Por supuesto, estamos hablando de Alicia, la goleadora del equipo de Chivas. Licha Cervantes ya está perfilada ahí. Estamos ahorita viendo nada más los últimos ajustes que está haciendo el árbitro central. La árbitro central, por supuesto, Karen Hernández Andrade. Gracias, Di. Y gracias a la gente que se comunicó. Federico Barajas desde Sota. Fuerte abrazo. A Majo González, una craqueta del micrófono. Ah, sí. Saludos a Don Pulpo Zul. Ah, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Es de las mejores narradoras que hay, que le está teniendo una carrera brillante ahorita. Felicidades, felicidades. Que continúen los éxitos. Leticia Sánchez desde Kennewick, Washington. Dice, vamos Chivas. Adelante, Pulpo. Quería decir algo. No, ya estoy más nervioso yo. ¿Quién no va a estar nervioso? Mira, importante ir con tu mejor carta, la goleadora. Tu primer carta. Se mueve Godínez. Cervantes. Desde los once pasos. Hernández hace sonar su silbato. Viene Licha Cervantes. ¡A adentro! ¡El primero es de Chivas! ¡Martín Zúñiga! Cuando el disparo es fuerte y bien colocado, así se mueva antes la arquera o el arquero, va a ser difícil que llegue. Muy bien, ¿eh? Con mucha determinación. Brinca un poquito antes. Se para, incluso alcanzo a ver que se para el talón izquierdo de la línea. Y aún y con todo eso no pudo llegar porque es, digamos, el disparo es bien, atingente, fuerte, raso. Ahí es donde duele. Ahora, así como tú los tiras, ¿no? Claro, claro, claro. A la Teddy. Oye, Teddy hace todo, ¿o qué? Sí, todo, todo, todo. Abrió Licha Cervantes y tenía que ser la goleadora. También de rayadas. Desiré Monsiváis. Desde los once pasos. Blanca Félix. Apenas ingresó para la tanda de penaltis. Aguanta Desiré. Observa el pelón. ¡Viene Monsiváis! ¡La voló! El momentum está del lado del equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. No las trae consigo, Desiré Monsiváis. Hablamos hablado de la falta de gol que había manifestado en las últimas fechas, más allá de la lesión que tanto señalaba John Laguna. Y, bueno, no la trae derecha a final de cuentas. También mucho que ver la arquera, que si bien es cierto le hace movimientos y termina yéndose hacia otro costado. Creo yo que cuando se percata, cuando se percata la futbolista rayada, que se lanza la arquera hacia su sector izquierdo y ya quiere cambiar de última instancia, ¿eh? Pegándole fuerte aparte y la termina volando. Preparada Cassandra Montero. Segundo disparo del Club Deportivo Guadalajara. Frente a frente, Alejandría Godínez. Se escuchan los abucheos. ¡Viene Montero! ¡Adentro! ¡Chivas toma ventaja! ¡Dos a cero! Ni en la foto, Rodo. No solamente es con determinación, fuerte y colocado, sino que aparte se la aleja la arquera, se la pone hacia el sector contrario. Cuando un portero o una arquera no atina las primeras dos, te crea en la cabeza confusión, Rodo. Y de repente puedes llegar a tener cierta duda, ¿no?, del patrón de juego que trae. Y hay quienes llegan con cierto patrón a seguir, se tiran cuatro veces a un costado y una para sorprender al otro. Cuatro derecha, una izquierda o viceversa. Hay quienes aguantan e intentan adivinar en el primer momento o aguantan hasta el final. Todo es juego mental ahí. Mariana Cadena ahora preparada. Viene la central de rayadas. Viene de pierna zurda. ¡Félix la atajada! ¡Flanca Félix evita el primero de rayadas! Y creo que el disparo lo entrega demasiado, Pulpo. Definitivamente. Blanca Félix es muy experimentada. Primero le fintas que va a ir hacia la izquierda y se le regresa. Cuando tú quieres cobrar de esta manera, normalmente de reojo van viendo a la arquera. Y de última instancia ven que se mueve a un costado y tú lo único que quieres hacer es cambiarla. Lastimosamente, sí la cambia, pero se le regresa a Blanca Félix. Con la rapidez que tiene y reacción, logra hacer una gran atajada. Ahora Montoya. Tendrá Godínez la atajada para meter a rayadas. ¡Montoya! ¡Adentro! ¡Y desde la banca le gritan! ¡Cabeza, cabeza! Si lo ataja Blanca Félix, se acaba. Dicen los que saben, Pulpo, que es un estado mental. Lo estoy diciendo desde un principio. Sí, es correcto. Para los que dicen que es un volado. Es capacidad, evidentemente. Pero después, ya cuando estás enfrente, el tema se convierte en más mental. Claro, el ambiente, lo que te estás jugando. E incluso el hecho que te hayan cambiado de arquera, que sabes bien que viene de una final donde fue la heroína atajando un penalti, también te juega. Y si, por si fuera poco, tu carta más efectiva falla... Rebeca Bernal, la capitana, frente a Félix, toma unos pasos. ¡Viene Bernal! ¡Félix lo hizo! ¡Y Chivas! ¡Chivas es campeón de campeones! ¡Félix! ¡Félix! Enhorabuena para la escuadra de Chivas. La verdad, salió a jugar como normalmente se ha manifestado a lo largo de esta temporada. Seguridad en la parte baja, sin dejar de ir a atacar. Esto es una realidad. Y cuando se vio más comprometido, dijeron, cerramos el partido y nos lo llevamos a penaltis, porque confiamos en nuestra arquera Blanca Félix, que pasa por un momento fantástico, y que aparte, por si fuera poco, está enrachada en el tema de los penaltis. Y, por supuesto, que cualquier cuestionamiento que querían dirigírselo al pato al faro. Amigos, amigos, gracias por estar aquí. De verdad, gracias, filiales a toda la gente, a todos los chivarmanos, gracias. Vayan suscribiéndose al canal, porque aquí vamos a transmitir toda la liga femenil a través de este canal. Vamos a transmitir las esperanzas de Tulum. Y el miércoles les tengo el partido de Italia contra Argentina, para que estén aquí. Vayan a seguir el canal, sigan el canal, compartan, sigan la página. Y aquí les voy a tener el día miércoles, el Italia-Argentina, la finalísima, para que estén aquí conectados en Radio Gol TV. La gente que quiera contratar el canal para Roku, mándame mensajitos, y ahí transmitimos toda la liga española, liga italiana. Vayan al Instagram y mándenme mensaje, diganme que quieren contratar ese canal para Roku. El mejor canal, transmitimos Fórmula 1, también transmitimos básquetbol, béisbol. Mándame mensaje y te digo cómo contratar este canal de Radio Gol TV. Y también, por supuesto, buscar al creador que ha hecho también de esta manera, de este equipo de Chivas, un equipo campeón, un equipo campeón de campeones, como lo viene siendo el Pato Alfaro. Histórica temporada para las rojiblancas y por primera vez, el campeón de campeones, grabado en los libros de historia. Y aquí grabado el nombre de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y Pulpo, obviamente se va a hablar de esa modificación de porteros que termina saliéndose Alfaro, pero cuando sale justamente Celeste Espino, da la impresión de que estaba platicado, porque no hay una reacción negativa de la jovencita de 18 años. Primero, honor a quien honor merece. Yo siempre he considerado que cuando se hace un cambio, lo mejor que puedes hacer es, independientemente si te gustó o no, ser leal. La lealtad es a tu compañero, para que el que ingresa entre con toda la confianza de que incluso al que está sustituyendo está de acuerdo en la determinación del técnico. Desde ahí todo bien, ¿eh, Rodó? Y seguramente estaba platicado. Y es tan ganadora una como la otra. Nadie se tiene que sentir menos. Y es por eso yo que siempre menciono que los que estamos acá, normalmente siempre, Rodó, pues decimos que puede estar bien, puede estar mal, pero yo siempre digo, ellos están en el día a día. Rodó, es para todas, es lo que le dicen justamente a Celeste Espino. Y todas se van con ella, porque también tuvo una muy buena actuación. Adelante, Dani. Rodó, viene ya en estos momentos la goleadora del torneo. Y por supuesto también, parte fundamental que tenemos, por supuesto, Alicia en unos momentos más la vamos a tener. Rodó, para que ustedes puedan estar con nosotros, vamos a tener, por supuesto, la goleadora. En el momento en el que ustedes me digan, vamos con ella. Perfecto. Cuando tú nos digas, di, vamos. Licha, aquí estamos ya con Licha. Licha, se te nota una sonrisa, por supuesto. Además de goleadora del torneo, inicias con el pie derecho, está tanda de penales, dándole al equipo de Chivas este campeón de campeones, el primero versión. ¿Cómo te sientes, Licha, primero? Cuéntanos. Queríamos ser la primera para demostrarle a mi equipo que estaba con ellas y obviamente hacer el primer gol para darles toda la confianza y lo hicimos. ¿Qué se dijo cuando se juntan para esta tanda de penales? ¿Qué les dice, Pato Alfaro? ¿Qué les dices tú como una de las referentes de Chivas a tus compañeras? No, queríamos ganar este campeonato, queríamos ser campeonas y obviamente estábamos todas juntas, estábamos todas unidas, que era lo desde un principio, por eso ganamos el campeonato del torneo y ahora que estamos juntas. Gracias, Alicia. Bueno, se tiene que ir, por supuesto, la premiación Licha Cervantes. Nosotros nos vamos a quedar aquí en el terreno de juego porque vamos a buscar, por supuesto, tener más reacciones del equipo de Chivas. Tenemos a las campeonas y también, por supuesto, buscar al equipo de Rayadas, que es un trabajo espectacular el que ha hecho también Evespejo frente al equipo de Rayadas. Nosotros nos vamos a quedar, quédense ustedes con nosotros porque ahorita, en cuanto empiece la premiación, vamos a ir con las jugadoras y vamos a buscar, por supuesto, a Blanca Félix, que es una referente también del equipo de Chivas y quien atajó no nada más uno, sino dos penales de manera espectacular. ¿Y qué fue lo que dijo Pato Alfaro? ¿Cómo se tomó esta decisión de sacar a la portera primero que había ingresado como titular en este partido para darle paso a Blanca Félix? Que, como bien lo decía Pulpo Zúñiga, él quería que se quedara, por supuesto, la portera, la número 12 del equipo de Chivas. Pero, a ver, Pulpo, dime, ¿lo hizo de alguna manera mal, aunque tuviera una estatura mucho menor Blanca Félix? No, no, por supuesto. Mira, creo que sin lugar a dudas ella es artífice, evidentemente, como al igual que sus compañeras. Y por eso es que destacábamos, esto debe de estar platicado y tú en el día a día, como el Pato Alfaro evidentemente trabaja con ella, sabe quién tiene mayores condiciones. Yo nada más hacía acotación en relación a la diferencia de estatura y lo que pudiera causar en relación a lo mental también a las del frente. Y, por supuesto, a Mauri Vergara. Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX y Berenice Flores de BBVA México entregan al Club Guadalajara las medallas que reconoce al equipo más campeón de la temporada. Ahí está la voz de Alejandra de Javier, nuestra compañera. Sí, con el espacio del gigante de acero. Ahí vamos a Mauri Vergara en estos momentos de celebración. Enhorabuena para todos los que forman parte de la organización. Qué semestre para el equipo de las Rojiblancas. Mientras vemos justamente la ceremonia de premiación. Habíamos platicado antes del inicio del partido con Miquel Arriola, con Mariano Gutiérrez, sobre el crecimiento, la importancia que es este tipo de torneos. Pero cómo tiene que seguir creciendo la infraestructura para que se vuelvan autosustentables los equipos, que no dependan de los equipos varoniles, pulpo. Conforme se vayan agregando cada vez más aficionados, esto va a aligerar la carga económica, evidentemente, Rodo. Ojalá, ojalá que todo el apoyo que se está dando por medio, no solamente de la Liga MX, tanto varonil como femenil, sino también las empresas, como en este caso Fox Deportes, que nosotros le hemos dado toda la seriedad, semana, semana, a todos y cada uno de los partidos, como si fuera un partido de los más importantes del mundo, porque para nosotros eso representa la Liga MX femenina. Entonces, conforme todos pongan su granito de arena y el aficionado comienza a seguir los estadios, vamos a ver todavía que crece aún más esta Liga. Una linda cobertura con Drone, el FD2, ocho cámaras, pero lo más importante, las protagonistas que dieron un emocionante partido de vuelta. Todo es risas y sonrisas. Del lado de las rojiblancas, el besito por su... ¡Ahora sí se va, imagina! ¡Qué bonito! ¡Esto es el fútbol, Pulpo! ¡Esto es el fútbol! Fantástico, que puedan tener la oportunidad de festejar entre todas ellas. Seguramente algunos o muchos familiares estarán en la liga. ¡Bien! El mensaje dedicado, por supuesto, a la familia. ¡Qué torneos aventó Jaramillo, eh! Sí, sí, sí. Sí, la verdad. Un poquito más descueta ahí en la celebración. Claro, algo para destacar, Rodo, evidentemente es... Siempre manifestamos, el equipo que menos goles recibió. Claro, pero tienen a la goleadora del torneo. Entonces, quiere decir que Pato Alfaro no solamente se preocupó por solidificar su bloque defensivo, sino que aparte, buscó las formas para atacar también. Y preferentemente que fuera por medio de Cervantes. Reconocimiento a una querida amiga, Nelly Simón. Vaya que ha trabajado por su pasión que es el fútbol, su pasión que son las chivas. Y ahora a cargo de la dirección deportiva, pues imagínate, lograr el título de liga, lograr el campeón de campeones. Inexplicable lo que estás sintiendo, ¿no? Pero este es un mensaje para todas esas pequeñas, y no tan pequeñas, de que los sueños se pueden cumplir. De que... Perdón, adelante. No, 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 adelante. No, que los sueños se cumplen. Y esto se llegaron a concretar desde la temporada en 2017. Primera vez profesional. Y ver los juegos transmitidos en televisión nacional, tanto en Estados Unidos como en México, solo apuntan a un tremendo crecimiento por el deporte femenil. Los éxitos seguirán continuando a nivel de selección nacional, pero siempre es importante el apoyo. Sí, totalmente de acuerdo. Veamos a Mauri, que bueno, tiene alguna alegría, ¿no? Evidentemente comienzan las distintivas inmediatamente. E incluso hay gente que hasta juega, ¿no? Con ciertas afirmaciones o queriendo enviar mensajes de que pongan a Nelly Simón como directora deportiva de Chivas. Digo, ya sabes, claro. Siempre este tipo de logros traen este tipo también de situaciones. Enhorabuena para Mauri, para toda la directiva, para todo Chivas, ¿eh? Para todo Chivas. Evidentemente para las campeonas de la femenina. Y la última en subir al podio es Licha Cervantes. 14 goles en la fase regular. Campeón, campeón, uner de la Uri. Campeón, campeón, uner de la Uri. Y cuatro más en la fase final. Momento de levantar el trofeo. Campeón de campeonas. Campeón, campeón, campeón. Y eso es para Chivas. ¡Felicidades a todas las Chivas hermanas! ¡A todos los Chivas hermanos! ¡Chivas es campeón de campeones! ¡Señor Martín Zúñiga! Enhorabuena, Rodo. La realidad es las cosas que se lo merecen. Porque no solamente impusieron condiciones y nos hicieron fuertes en su cancha, sino que aparte tuvieron que ir a un estadio ajeno donde difícilmente las rayadas se ven mal y les terminan sacando el campeonato de campeón de campeones. Enhorabuena para Chivas, para toda la directiva, para todos los chivas hermanos que evidentemente tienen algo para celebrar. Han sido momentos complicados para Mauri y me da gusto de verlo, que también está festejando. Las críticas siempre van a estar ahí, ¿eh? Es un equipo grande y lo están representando dignamente todas y cada una de las futbolistas que vemos en este momento. Faltan allí las que evidentemente tampoco hicieron el viaje, ¿no? Toda la institución, muchas, muchas felicidades. Y cabe señalar que Chivas fue el equipo que le quitó el invicto a Rayadas precisamente en la última fase regular. Los dos mejores equipos del torneo se enfrentaron, son las dos campeonas y al final, el primer campeón de campeones es Roquiblanco. Nosotros hacemos una pausa, continuamos en esta cobertura a través de la señal de Fox Deportes. ¿Recuerdas cuando eras niño y sentías ganas de correr? ¿Y lo hacías? Muchas gracias por haberme acompañado aquí el día de hoy. Gracias a la gente que estuvo aquí conmigo. Que Dios me los bendiga. Suscríbanse al canal, ya saben que tenemos las mejores transmisiones. La gente que quiera contratar este canal, tenemos todos los partidos de Easy. Si tiene Roku, mándame mensaje al Instagram, mándame mensajito al Instagram. Tengo cómo contratar este canal para Roku. Este canal para Roku, mérate con tu Roku, ver las transmisiones. Ahí la liga española, la liga inglesa, a un precio bajísimo. Menos de 50 pesos, mándame mensaje y te digo cómo contratar este canal. Exclusivo de transmisiones exclusivas. Ve el Instagram, sígueme en Instagram como RadiagolTVOficial. Y ahí te voy a decir cómo contratar RadiagolTV. Gracias a la gente que se conectó, que Dios me los bendiga. Gracias, nos vemos en la próxima transmisión. Suscríbanse al canal porque aquí vamos a transmitir toda la liga mexicana.